Bueno, hola, buenas tardes, para hacer, bueno, como dijimos y tratamos de hacer siempre, la idea va a ser arrancar lo más puntual posible, ya hay varios conectados, entonces vamos a disponernos a arrancar esta segunda clase del curso que va a estar enfocada en lo que es cardiopatía isquémica. O sea, queda un poco compacto y corto el tiempo que habitualmente utilizamos para una clase, que vamos a tratar que no sea más de una hora y media, porque tenemos que tratar varios temas, así que, bueno, el pedido para todos los que expongamos de tratar de acotarnos lo máximo posible a nuestros tiempos asignados. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a varios excelentes oradores, en primer lugar el doctor Carlos Vera, que es integrante del servicio de cardioimágenes del Grupo Gama, va a hablar del rol del ecoestrés en la cardiopatía isquémica. Seguido va a hablar la doctora Candela Vivas, que es cardióloga también del servicio de cardiología Grupo Gama, que nos va a hablar sobre la utilidad del eco, perdón, del SPEC. Yo voy a hablar un poquito del rol del score de calcio, exclusivamente enfocado en lo que es la cardiopatía isquémica. Juan ya habló lo que era prevención y cómo abarcar el score de calcio en general, yo voy a ir exclusivamente a la cardiopatía isquémica. Y, bueno, el doctor Juan Bonelli, que es el servicio, el departamento, el jefe del servicio de cardioimágenes del Grupo, va a hablar sobre el rol de la tomografía computada y la resonancia magnética en la cardiopatía isquémica. Desde ya, muchas gracias Carlos, Candela, Juan, por sumarse y dar su tiempo para esto. Y sin más preámbulos, Carlos, dejo todo tuyo para que arranques, ahí te habilito para compartir, ahí deberías poder compartir. Muchas gracias, Eva. A ver. Ahí se ve bien. Perfecto, Charlie. Listo. Bueno. Yo lo que voy a hablar en estos minutos es del ecoestrés en la cardiopatía isquémica. Vamos a hacer una recopilación de las actualizaciones de la guía de la americana de ecocardiografía, que se dio en enero del año pasado, de la Sociedad Argentina de Cardiología y también de la Sociedad Española de Cardiología. ¿Qué es el ecoestrés, básicamente? Bueno, consiste, ni más ni menos, en añadir un estudio ecocardiográfico a una ergometría, tanto en reposo como en el esfuerzo y, por supuesto, también en la recuperación. Nosotros lo que vamos a intentar evaluar son las apariciones de alteración en la contractilidad segmentaria en el ventrículo izquierdo. En la foto que ustedes ven arriba es el equipo que nosotros tenemos en Instituto Gama para realizar el ecoestrés. Esta es una camilla Schiller con pedales simulando una bicicleta semisupina con la posibilidad de inclinarla a 45 grados y vasculación hacia la izquierda para intentar mejorar la imagen. También debajo podemos ver ecoestrés que tienen en otros centros, como es la cinta, la camilla al lado y el equipo de ecocardiografía. En estos casos lo que se hace es hacer el esfuerzo en la cinta al paciente, acostarlo rápidamente después del esfuerzo pico y realizarle el ecoestrés. Las diferencias por ahí las vamos a ir charlando entre uno y otro, pero básicamente nosotros en la bicicleta podemos ver todo el tiempo el corazón durante el esfuerzo y por ahí en la cinta se hace en la recuperación inmediata, o sea en el minuto. Por eso un poquito de las diferencias entre otras cosas que ya vamos a ver. Recordando brevemente la cascada isquémica, primero la alteración de la perfusión o la obstrucción del vaso y la alteración metabólica son cosas que se va a ver con el SPEC y la resonancia. La ecocardiografía entra a continuación cuando se produce la difusión diastólica y la disinergia regional, o sea la alteración de la contractividad. Y por último los cambios en el electro y la angina, que eso lo hablamos con la argometría y obviamente con lo que manifiesta el paciente. Según, perdón, hay una clasificación, la clasificación de Diamond Forrester y de Caster, que evalúa las probabilidades de tener cardiopatía isquémica. Generaron un score a partir del dolor de pecho, como es la angina, si es típica, atípica o inespecífica, el sexo y la edad. Generalmente, como podemos ver en el teorema de Valles de acá abajo, cuando el paciente tiene una probabilidad pre-test baja para cardiopatía isquémica, entiéndase un puntaje por debajo de 15, el resultado post-test va a ser bajo también, o sea no vamos a tener positivos. Si el paciente tiene una probabilidad pre-test alta de 70, por encima de 70 del puntaje, seguramente el paciente va a tener un resultado positivo. Entonces, lo que recomiendan las guías en este caso, que si el paciente tiene una probabilidad baja, terminemos ahí con los estudios, no lo sigamos estudiando, y si el paciente tiene una probabilidad alta, la idea es hacer un estudio anatómico. Directamente vamos a evaluar la anatomía. En el medio, en los que tienen probabilidad pre-test intermedia, que va de 20 a 69, 70, es el nicho del ecocardiograma con estrés. Estos pacientes son los que nosotros vamos a estudiar para ver si manifiesta alteraciones para evaluar cardiopatía isquémica. Rápidamente, ¿cómo se prepara el paciente? Bueno, el estrés físico mínimo un ayuno de dos horas, en el farmacológico deben ser al menos seis horas. No debería fumar el paciente mínimo 24 horas antes. En caso de utilizar dipiridamol debemos evitar las metilsantinas por 24 horas, lo que es mate, café, té. En preferencia, realizarse por la mañana. Y esto es algo muy importante, también voy a hacer hincapié más tarde. La suspensión de los calcios antagonistas y los beta-bloqueantes. Calcio antagonistas 24 horas antes y beta-bloqueantes 48 por lo menos. Obviamente, es supeditado a indicación del médico tratante. Sabemos que no todos los pacientes pueden suspenderlo, pero bueno, cuando nosotros estamos evaluando cardiopatía isquémica y sospechamos en un paciente, lo ideal es poder suspenderlo para tratar de llegar a la frecuencia cardíaca objetivo. ¿Qué métodos de estrés existen? Por un lado, tenemos el estrés físico con cinta o bicicleta. Y por otro lado, tenemos el estrés farmacológico con dobutamina, con dipiridamol y atropina. Obviamente, sí existen otros como el marcapaseo en pacientes que poseen marcapasos. Y también se puede utilizar test de frío, etcétera. Existen otros más que no se utilizan generalmente. Con respecto a la prueba de esfuerzo físico, es el método de elección. Las guías dicen que lo primero que nosotros tenemos que intentar, si el paciente puede caminar, puede pedalear, es hacerle un apremio físico. ¿Por qué? Porque es lo más fisiológico, preserva la respuesta electromecánica, no necesitamos una vía endovenosa, tiene menos efectos adversos, se estima aproximadamente un efecto cada 6.000 estudios, evalúa, aparte de evaluar el ecoestrés, evaluamos la capacidad funcional del paciente, los cambios en el electro y la angina. El tema acá es qué elegimos, si la bici o la cinta, otra discusión. Bueno, generalmente, si tenemos la posibilidad de la cinta, sería lo más fisiológico. ¿Por qué? Porque en la bicicleta nosotros necesitamos que el paciente tenga una musculatura adecuada o que sepa pedalear, que hay situaciones que comprometen el pedaleo cuando el paciente no sabe. Y obviamente la cinta es un ejercicio más integral, tiene más consumo de oxígeno. Por eso nosotros vemos a veces METs bajos en un ejercicio con bicicleta y METs mucho más alto en un ejercicio con cinta. También otras cosas que se vio, aparte del consumo de oxígeno, que es más alto con la cinta, es que con la cinta misma también se vio más depresión en el segmento ST cuando nosotros buscamos cardiopatía isquémica con respecto a la bicicleta. Pero la bicicleta tiene el beneficio de tener una ventana mucho más nítida y poder ir haciendo el estudio en cada momento. No tenemos que esperar la recuperación, sino que podemos hacer en todo momento el estudio. Así que ambos tienen sus pros y sus contras. Con respecto al estrés farmacológico, se utiliza en pacientes que no pueden realizar el estrés físico. Siempre es la segunda opción, después ya vamos a ver situaciones clínicas particulares de todas maneras. Si tenemos dificultad en la adquisición de imágenes, recuerde que un estrés farmacológico no requiere que el paciente esté en movimiento. Obviamente, por ejemplo, la dobutamina se utiliza para evaluación de viabilidad miocárdica y estenosis aórtica bajo flujo bajo gradiente. Y acá también la misma disyuntiva. ¿Qué utilizamos? ¿Dobutamina o dipiridamol? Bueno, dependiendo de situaciones clínicas, pero en general la guía dice que aprovechemos la dobutamina porque es un fármaco que tiene más inotropismo, aumenta más la frecuencia cardíaca y dejamos por ahí en segundo lugar el dipiridamol cuando queremos evaluar respuesta reserva de flujo coronario ya que es un vasodilatador y actúa a través de la adenosina. En cambio, la dobutamina actúa a través de los receptores beta-1. No es necesario hablar de los protocolos, no es la intención, pero sí explicar que nosotros hacemos en la dobutamina un incremento paulatino de las gamas de dobutamina y en caso del dipiridamol se utiliza un vuelo solo. También utilizamos atropina cuando no llegamos a la frecuencia cardíaca objetivo. La frecuencia cardíaca objetivo en un estrés farmacológico debe ser mínimo de 85% porque si no el estudio es insuficiente. En el apremio físico, la frecuencia cardíaca objetivo mínimo tiene que alcanzar el 80% si no por debajo del estudio pierde mucha sensibilidad. ¿Cuál es la modalidad que más consume oxígeno y que más isquemia manifestar con respecto al reposo? Bueno, lo dijimos, el ejercicio. Aumenta más la frecuencia cardíaca, la presión y el inotropismo. La dobutamina, lo que más incrementa es el inotropismo y en menor medida la frecuencia y la presión. Y la adenosina, la dipiridamol, tiene un bajo incremento realmente del inotropismo y casi nulo de frecuencia y tiende a hipotensar en algunos casos al paciente. Así que tenemos que tener cuidado si tenemos pacientes hipotensos. Es una contraindicación cuando el paciente tiene 90 de sistólica o de bajo. La sensibilidad para la detección de enfermedad multivaso, nuevamente el ejercicio 90% y dobutamina y dipiridamol similar. O sea que tenemos una alta sensibilidad para todos los estudios, pero siempre con el estrés físico sería lo mejor. Situaciones en las que utilizamos uno u otro, por ejemplo, lo que nos compete hoy. La evaluación del dolor de pecho, toda la cinta deslizante, por el tema del consumo de oxígeno. En caso de la dobutamina, por ejemplo, lo podemos utilizar en caso de post-IAM, para detección de viabilidad y para el riesgo perioperatorio, que es muy importante y después en el programa izquierda hay evaluación de reserva coronaria. Y la BICI, si bien es bueno para casi todos los casos, en casos que queramos evaluar hipertensión pulmonar o enfermedad valvular sin difunción ventricular sería bueno. Contraindicaciones. Para cualquier test, obviamente que el paciente esté descompensado modinámicamente, que tenga un ángulo refractario al tratamiento, un infarto de menos de 3 días de evolución, anemia severa con requerimiento transfusional, entiéndase esto, por una hemoglobina de 7 o menos, un bloqueo AB de alto grado, una ventana insuficiente, obviamente, y una valvulopatía severa sintomática. Para el caso del ejercicio, solamente las contraindicaciones son la imposibilidad de realizarlo y una ventana acústica inadecuada. Para el caso de la dobutamina, hay que tener en cuenta que levanta mucho la presión, así que si tiene hipertensión severa, puede ser una contraindicación. Las arritmias ventriculares y supraventriculares significativas, también porque la dobutamina es prorritmogénica, y si tenemos un gradiente dinámico, también sería una contraindicación. En el caso de dipiridamol, si el paciente es un EPOC que requiera broncodilatadores, enfermedad vascular carotidia o vertebral significativa, esto tiene que ser por encima del 70%, tenemos pacientes a veces con 30, 50%, se puede realizar con seguridad, pero cuando ya supera el 70% no deberíamos realizarlo. En el caso de las bradiarritmias y trastornos de conducción a B significativos, también. Y para la tropina, lo que hay que preguntar es si tiene glaucoma o hiperplasia prostática. Bien, con respecto a la puntuación que nosotros le otorgamos, la idea no es hablar desde segmentarismo ni mucho menos, pero le quiero comentar el score de motilidad parietal que nosotros utilizamos. Le damos una puntuación de 1 a 5, asignándole un punto a la motilidad normal, pasando por la hipoquinesia, la quinesia, la disquinesia y el aneurisma, que es el quinto puntaje número 5. Nosotros realizamos un riesgo, el índice de motilidad parietal nos da un riesgo cardíaco. Si nosotros tenemos un riesgo de 1, es un riesgo bajo, el riesgo de la población general, 0,9 al año. Si nosotros tenemos un riesgo intermedio, está anunciado en el informe un valor de 1,1 a 1,6, ya es un intermedio, y si es mayor o igual a 1,7, ya tenemos una tasa de 5,2% de eventos cardíacos al año. Cuando tenemos un riesgo intermedio o alto en pacientes que estamos sospechando enfermedad coronaria, no que tengan confirmada, sino que estamos sospechando enfermedad, lo ideal sería estudiar con un estudio anatómico al paciente. Se puede utilizar también imagenológico, pero las ideas lo que aconsejan es un estudio anatómico. Y lo otro a tener en cuenta, en el informe, ya lo vamos a mencionar que informamos, es la fracción de eyección. El índice de motilidad parietal y la fracción de eyección son las dos cosas que marcaron en este estudio el riesgo cardíaco a largo plazo. Otra forma que nosotros estudiamos al paciente, aparte de la motilidad parietal, es a través de la función diastólica. Obviamente, si un paciente tiene un retardo en la relajación y pasa a ser un patrón restrictivo, un patrón seudonormal, no está hablando de una disfunción, un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esto no es patognomónico de enfermedad coronaria, pero es una ayuda para nosotros y para el médico tratante también. Otra cosa que utilizamos es el color, por ejemplo, en el caso este del video que están viendo, en reposo, una insuficiencia mitral trivial y que aumenta su tamaño a moderada en caso de esfuerzo. O sea que podemos distinguir también, diseñar a través de color cuando hay de causa isquémica. La presión pulmonar es otra cosa que se puede utilizar. No hay un valor absoluto en las guías, realmente no está especificado, porque hay atletas entrenados que pueden llegar a más de 60 de presión pulmonar en el ejercicio, pero la población que manejamos nosotros con factores de riesgo se dice que cuando el paciente incrementa por encima de 60 la presión sistólica de la arteria pulmonar, podría hablarse de hipertensión pulmonar con ejercicio. Rápidamente, el informe, la idea no es aturdirlos con esto, lo que nosotros vamos a expresarle, aparte obviamente del informe de un ecocardiograma normal, es la evaluación de la motilidad en reposo, la evaluación en movimiento, el protocolo que usamos si utilizamos un BRUCE, un BRUCE modificado, un ANSTRA, el tipo de carga que llegó el paciente, si no se detectó isquemia porque el estrés fue inadecuado, recordemos esto, 85% para el estrés con fármacos y 80% para el estrés físico con cinta o bicicleta. Por debajo de eso, el estudio prácticamente no nos va a servir para la detección de isquemia, eso siempre tenerlo en cuenta. Y le vamos a dar una interpretación general, obviamente, diciéndole si el estudio fue normal, o isquémico, tuvo una normalidad fija, una necrosis sin isquemia, o presenta necrosis pero con isquemia perinecrótica. Bueno, con respecto a la precisión del método, es un método que tiene una buena sensibilidad, especificidad, 88 sensibilidad, especificidad de 83, contra la ergometría, ahora claramente es superior en eso, y versus el SPEC, es lo que nosotros generalmente lo comparamos. Tiene una sensibilidad similar, una especificidad un poquito metada, sobre todo en la detección multivaso, por ahí en vaso único, el SPEC es mejor en ese sentido. Cosas que pueden alterar la sensibilidad del ecoestrés, es la terapia antianginosa, por ejemplo, si el paciente viene con nitritos, puede que no nos dé angina en el estudio, por eso hay que retirarlo previamente. En caso de extensión de la estenosis, lo que decía antes, enfermedad de vaso único versus múltiples vasos, aumenta la sensibilidad cuando es múltiples vasos. La localización de la estenosis, la arteria circunfleja, es una de las arterias con la que menos sensibilidad tiene el ecoestrés físico. Generalmente cuando tenemos lesiones de la coronaria derecha o la descendente anterior, es lo que mejor se ve. En estos casos, el SPEC tiene mucho mejor sensibilidad para la detección. Obviamente la intensidad del estrés, lo que ya charlamos antes, hacer una prueba sub máxima mínimo, y siempre tratar de llevarlo al pico, o sea, mientras más estrés, es mejor para la detección de isquemia. Evidentemente, el lector del eco, si es un principiante, un experto, otra de las variables a tener en cuenta. Con respecto a los otros métodos, ya nombramos el SPEC, pero con respecto a la resonancia y a la tomografía, tienen una sensibilidad similar, pero obviamente los estudios anatómicos tienen una mayor especificidad. ¿Y qué premio vamos a pedir dependiendo la condición clínica de nuestro paciente? Si el paciente obviamente no tiene capacidad de ejercitar, lo primero, la opción es la dobutamina, y piridamol también, pero principal dobutamina. En un paciente asmático, el ejercicio, en un hipertenso que sea severo, tres medicamentos, difícil control, el dipiridamol sería lo mejor. En casos de arritmia, el ejercicio, siempre recuerden que conserva la respuesta electromecánica, y ustedes se pueden preguntar, ¿yo puedo mandar una FA a hacer un ECOS-3? ¿Un paciente con muchas estrasístoles? Sí, se puede, pero ¿en qué condiciones? Obviamente el paciente tiene que tener una frecuencia cardíaca controlada. Nosotros cuando hacemos un estudio de ECOS-3, nos basamos en los ciclos cardíacos, y si los ciclos son muy desparejos, no podemos evaluar motilidad normalmente. Entonces, lo ideal es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca, en caso de que esté arritmico, más o menos controlada. En el caso del bloqueo A-B, también el ejercicio es lo primero que debemos pensar. Si tiene mala ventana, el dipiridamol, ¿por qué? Porque primero el paciente va a estar acostado, y segundo, no va a incrementar tanto la frecuencia cardíaca. El paciente que tenga marca paso, vamos a utilizar el marca paso, llamamos a un electrofisiólogo, le decimos que le aumente la frecuencia cardíaca, y nosotros hacemos el estudio. Y cuando evaluamos un tratamiento antisquémico, el ejercicio es la mejor opción también. Otra situación es clínica, donde nosotros podemos pedir un ECOS-3, que es en la disnea. Sabemos que la isquemia es más frecuente en los pacientes con disnea que con ángor, y duplica la incidencia de infarto, muerte cardíaca, no cardíaca, y revascularización con respecto al ángor. Y lo bueno que nosotros tenemos en el ECOS-3, es que también podemos evaluar otras causas. No solamente vamos a evaluar la motilidad, sino que podemos ver si tiene valvulopatías, si está hipertrófico, si tiene una disfunción diastólica, la presión pulmonar, o sea que para la disnea, la disnea no siempre es de origen, obviamente isquémico, pero nos permite evaluar la disnea desde mucho ángulo en este estudio. Se realizaron estudios donde se vio, como ya mencionaba antes, que la mortalidad, el infarto y la muerte cardíaca es mayor en los pacientes con disnea de dolor torácico, y también el ejercicio anormal, también es mayor cuando el paciente tiene disnea, por estas otras causas que estaba mencionando, una mía hipertrófica, una valvulopatía. En el caso del bloqueo de rama izquierda, sabemos que hay una prevalencia del 30 y 50% de enfermedad coronaria en estos pacientes. En este caso, por ahí el ESPEC pierde un poquito de sensibilidad por el trastorno que se ve a nivel segmentario, hay falsos positivos a nivel del septum, en algunos casos. Entonces, con el dipiridamol, nosotros podríamos llegar a tener, con una buena ventana, un estudio aceptable para realizar un bloqueo en pacientes con bloqueo de rama izquierda. Y nosotros sabemos que si un ECOS-3 es normal, con paciente bloqueo de rama izquierda, tiene 0,92% al año de eventos, o sea, lo de la población general. Y si da normal, ya sabemos que tenemos que estudiarlo de una manera anatómica, porque tiene una mayor tasa de incidencia de eventos. En el caso de la estratificación prequirúrgica, que es una situación, un nicho bastante importante para el ECOS-3, sabemos que la mortalidad cardiovascular es la principal causa, mortalidad posoperatoria. El ECOS-3, lo que tiene, lo negativo en este caso es que tiene un bajo, un valor predictivo positivo bajo, sobre todo en la cirugía vascular periférica. O sea, si tenemos un ECOS-3 que es positivo, tenemos una tasa de eventos de 13%, no nos representa mucho los eventos que pueden llegar a tener en el perioperatorio. Pero un ECOS-3 normal tiene un alto valor predictivo negativo, 99%. O sea, nosotros sabemos que si le realizamos un ECOS-3 a un paciente que tenga una cirugía de intermedio, de un riesgo intermedio alto y tiene factores de riesgo o tiene antecedentes de cardiopatía isquémica y el ECOS-3 nos da normal, tiene un valor predictivo negativo bastante importante y nos podemos quedar tranquilos que tiene una tasa baja de eventos en el postoperatorio, en el perioperatorio. Otras causas no isquémicas de estudios positivos pueden ser las valvulopatía, sincronía, mihohipertrófica y difunción diastólica. Por ejemplo, en caso de pacientes que son hipertensos o en los pacientes añosos puede haber difunción diastólica. Esas son causas de falsos positivos, por decirlo de alguna manera. En realidad son positivos que se tienen que estudiar y tratar de otra manera, tal vez distinta. Otras indicaciones pueden ser en el niño y en los adultos jóvenes, sobre todo pacientes que tengan enfermedad de Kawasaki, trasplante cardíaco, lo que hace es distanciar la necesidad de cateterismos, es una opción a tener en cuenta. ¿Y cuáles son las ventajas del EcoStream frente a otras técnicas? Bueno, es una tecnología más barata, es más rápida para la adquisición de imágenes y la disponibilidad de los resultados, es versátil, nosotros un EcoStream podemos instalar en cualquier lado, más informativa por el hecho de que nosotros vamos a hablar también de otras cosas como la función diastólica, valvulopatías, lo que está en presión pulmonar, lo que mencionaba anteriormente, tiene una precisión diagnóstica similar y una capacidad pronóstica comparable con el SPEC y no utiliza radiación, es una tecnología verde. Resumiendo, lo que a mí me gustaría que le quede un poco de esta charla, que sabemos que el uso rutinario es en los pacientes que nosotros sospechamos enfermedad coronaria y son sintomáticos, pero pacientes de alto riesgo que tienen varios factores de riesgo, tiene buen pronóstico, un EcoStream negativo recordemos, tiene el pronóstico benigno de una tasa de eventos 0,9 al año en la población general. La primera opción, el EcoStream de ejercicio, recordar que al menos 80% de la frecuencia máxima teórica en el estrés físico y 85% en el farmacológico, de ser posible suspensión de beta bloqueante y calcio antagonista y recordar que lo que tenemos que ver en el informe es el índice de motilidad parietal, la fracción de eyección, que son los mejores predictores de eventos cardíacos. Para finalizar, le vamos a hablar un poquito de las recomendaciones con respecto a los pacientes que tengan sospecha de enfermedad coronaria estable, probabilidad pretesa intermedia y fracción de eyección preservada, bueno, es una indicación 1B. También, los pacientes con bloqueo de rama izquierda y síntomas compatibles, indicación 1B, enfermedad en las mujeres sospechada o conocida pero que no pueden realizarse una prueba invasiva es 1B, la disnea, como decíamos antes, de esfuerzo, de etiología incierta, indicación 1B, en caso de sospecha de enfermedad coronaria en niños jóvenes también es 1B y ecodobutamina en todas las anteriores si no se puede realizar ejercicio es 1B. En el caso de una ergometría no concluyente, muchas veces nos pasa una mujer o un hombre con factores de riesgo, con un ST que nos deja duro en la prueba no concluyente, podemos realizar un ECOS3, una indicación 1B, para reevaluar pacientes con enfermedad coronaria estable si tiene síntomas nuevos recurrentes una vez descartada obviamente la inestabilidad y pacientes revascularizados en lugar de una ergometría común es indicación 1C. Por último, en caso de cirugías de alto riesgo podemos realizar dobutamina, pacientes con tres o más factores de riesgo y baja clase funcional y pacientes con cirugía de riesgo intermedio alto síntomas cardíacos y baja clase funcional la recomendación es 1B. Estamos habilitados a pedir este estudio. Para finalizar, ¿cómo se solicita? Es muy simple en realidad. En el caso del estrés farmacológico solicitamos un estrés con apremio farmacológico siempre poner si es con dobutamina o dipiridamol muchas veces nos llegan las órdenes sin aclarar con qué fármaco y uno se tiene que poner siempre interroga al paciente pero tiene que intentar ver cuál es el mejor fármaco adecuado para ese paciente si el médico de cabecera nos envía con qué apremio lo quiere hacer nos facilita a nosotros el trabajo también y por otro lado el apremio con estrés físico bueno, se lo pide así también y el diagnóstico simplemente dolor de pecho en estudio y genial esto. Muchas gracias por su atención espero no haber sido demasiado pero eso es todo. Bárbaro. Muchas gracias Charlie. Ahí veo una pregunta de Lisa que yo pasaría a la próxima a la próxima ponencia y posterior a eso la hacemos porque involucra a varias metodologías así que Cande si querés ir compartiendo estás muteada Cande ahora sí ahora está perfecto bueno me toca hablar un poco de estudios de percusión miocárdica antes que nada en realidad quería pedirle disculpas porque esto fue un poco para cubrir a un compañero que no podía estar en esta presentación así que no tuve el tiempo suficiente que me hubiese gustado como para prepararla y soy bastante autocrítica con eso así que bueno antes que nada en realidad uno debe pensar que los estudios de percusión miocárdica se basan en la integración de la información que tenemos los test de apremio el procesamiento de las imágenes y por último la interpretación final hay muchos temas que tocó Carlos y que yo no voy a repetir nosotros tenemos diferentes protocolos que podemos utilizar como los test de ejercicio puros vasodilatadores y también tenemos protocolos mixtos que podemos utilizar sobre todo en algunos pacientes que no llegan a alcanzar la frecuencia cardíaca que nosotros esperamos que desarrolle el paciente para tener una mejor sensibilidad del método y en ese caso podemos utilizar protocolos mixtos que pueden iniciar primero con un ejercicio y después inyectarse un vasodilatador o al revés iniciar con un vasodilatador y adicionarle a eso el test de ejercicio dentro de digamos de una de las etapas principales que tienen los estudios de percusión miocárdica tenemos el test de esfuerzo que todos sabemos que cuando tenemos un interrogatorio importante y una muy buena prueba de esfuerzo en el paciente vamos a tener un alto acercamiento al posible diagnóstico que tenga nuestro paciente por lo tanto vamos a repasar algunos de los marcadores que vamos a encontrar en el test de esfuerzo y esto es la aparición de signos de isquemia baja carga infra o supra desnivel del ST la lenta recuperación del ST en el pose esfuerzo la respuesta plana de la presión arterial o comportamiento paradojal la aparición de signos de insuficiencia cardíaca las arritmias ventriculares complejas la baja capacidad de ejercicio y como Carlitos nombró anteriormente dentro de los test farmacológicos podemos tener el dipiridamol la adenosina y la dobutamina en realidad la adenosina se usa menos por una cuestión de costos y de disponibilidad en realidad cuando uno busca un test farmacológico sería lo ideal que fuese potente que fuese un selectivo vasodilatador coronario y que tenga un comienzo y una terminación del efecto relativamente rápida para que el paciente no sostenga efectos indeseables y que genere los menores cambios hemodinámicos posibles cada uno de los test farmacológicos tienen un diferente perfil como dijo Carlos el dipiridamol tiene que usarse está contraindicado en pacientes con antecedentes de asma la adenosina en pacientes con antecedentes de arritmia y puede generar bloqueo AV y los pacientes con dobutamina en realidad por ahí uno le esquiva bastante porque cuando el paciente desencadena isquemia con un test de dobutamina por ahí no es tan fácilmente que revierta la sintomatología o la isquemia en cambio con el test de dipiridamol por ahí uno tiene la posibilidad de usar aminofilina y mejorar la sintomatología del paciente con respecto a los marcadores que podemos encontrar en un estudio de percusión miocárdica la sociedad americana de cardiología nuclear que usa un nomenclador internacional que lo que hacemos es dividir al corazón en segmentos y en base a eso sacar un score que lo que hacemos es comparar las imágenes de esfuerzo con las de reposo y sacar un score diferencial y esta cuantificación de segmentos la podemos hacer cualitativa o cuantitativamente dividiéndolo en pequeños medianos o grandes defectos en base al porcentaje que ocupe del miocardio y también lo que podemos hacer es evaluar la profundidad del defecto digamos otorgando a cada segmento un sistema de puntuación que va de 5 puntos siendo 0 una captación normal y hasta 4 la ausencia de captación cuando vemos en realidad a veces yo me río hablando de un poco de lo que son los estudios de perfusión miocárdica y digo que me van a escuchar hablar en blanco y negro porque estos son temas muy viejos y la cámara gamma es un estudio que data de muchos años entonces hay muchos trabajos que llevan mucho tiempo pero sin embargo vale la pena recordarlos este es un trabajo que se hizo hizo el doctor Hakamovich sobre más de 5.500 pacientes en donde lo que hizo fue evaluar digamos el pronóstico de los pacientes en cuanto a infarto y muerte cardíaca y vio que para un mismo porcentaje de isquemia aquellos pacientes que iban a test farmacológicos tenían un peor pronóstico y esto es porque probablemente estos pacientes tienen más comorbilidades o directamente ya llegan con una incapacidad al ejercicio y estos pacientes tienen un peor pronóstico probablemente por ese motivo otro de los trabajos importantes que presentó Hakamovich junto con el doctor Berman que son dos grandes de la medicina nuclear es este trabajo que lo que hizo fue cuantificar el porcentaje de isquemia y ellos pudieron determinar que aquellos pacientes que presentaban un porcentaje superior al 12.5% se beneficiaban con un tratamiento de revascularización versus el tratamiento médico otro de los parámetros que tenemos en las imágenes de percusión miocárdica es el descenso de la fracción de eyección nosotros podemos comparar las imágenes de la fracción de eyección entre las imágenes de pose esfuerzo y las imágenes de reposo como sabemos un paciente que presenta un estudio digamos de esfuerzo la fracción de eyección debería incrementarse y llamativamente pedir digamos un estudio gatillado en un paciente con enfermedad de múltiples vasos nos va a aportar información sobre la contractilidad a veces no logramos tener defectos tan serios en la perfusión porque uno de los talones de Aquiles que tiene la cámara gamma es como dijo Carlitos es el bloqueo de rama izquierda y el otro es la enfermedad de múltiples vasos y a mí me gusta hablar de déficit de circulación balanceada a veces lo que nosotros vemos es que todos los segmentos tienen una hipoperfusión global y a veces no podemos ver un sector de isquemia determinada pero si podemos ver que este paciente presenta un deterioro de la fracción de eyección o trastornos de motilidad y eso nos puede acercar a diagnosticar sobre todo en este grupo de pacientes que uno tiene una sospecha de enfermedad en múltiples vasos es importante pedir un estudio gatillado en las imágenes y además otro de los parámetros que podemos ver este es un trabajo hecho en pacientes diabéticos donde encontraron que un 35% de los pacientes diabéticos tuvieron un estudio de percusión patológico y que aproximadamente un 30% de ellos fueron de alto riesgo y algo que encontraron en estos pacientes es que se asociaba digamos a la cantidad de segmentos y a la cuantificación de isquemia en este subgrupo de pacientes que tenían defectos severos la dilatación transitoria del ventrículo izquierdo y en realidad es una falsa dilatación lo que nosotros vemos es una hipoperfusión a nivel del subendocardio y por eso está catalogada digamos como una dilatación transitoria del ventrículo izquierdo pero en realidad no es que los pacientes presentan una dilatación y esto se asociaba fundamentalmente a pacientes con lesiones en descendente anterior o de 2 y 3 vasos por lo tanto es otro de los parámetros que vemos en el año 99 cuando se usaba el talio las inyecciones se hacían en forma inmediata y se tomaban imágenes inmediatas imágenes de redistribución a las 4 horas y veíamos otro de los parámetros que era la hipercaptación pulmana si ustedes pueden ver estas imágenes se ven dos triángulos acá debajo de la silueta cardíaca y este es un paciente que hace insuficiencia cardíaca y es otro de los parámetros que podíamos tener con las imágenes de talio posteriormente cuando cambiamos el trazador y empezamos a usar MIVIT hay muy pocos trabajos que pudieron demostrar que el MIVIT podía llegar a tener una utilidad y esto es uno de ellos en cuanto a la cuantificación digamos de la captación a nivel pulmonar este es un trabajo interesante en el que tomaron grupo de pacientes y los dividieron en tartrilos en cuanto al monto de captación que podían tener a nivel pulmonar y vieron que aquellos pacientes que tenían mayor grado de captación pulmonar aún hechos en tiempo diferido porque el paciente digamos no se inyecta va a comer algo y vuelve a tomarse las imágenes vieron que estos pacientes tenían mayor monto isquémico tenían más necrosis solía asociarse esto a dilatación del ventrículo izquierdo y estos pacientes tenían una sobrevida libre de infarto digamos y de muerte peor que aquellos pacientes que no presentaban captación pulmonar y otro de los parámetros que podemos ver es esta es una imagen muy poco frecuente de observar ustedes pueden ver acá dilatación del ventrículo derecho fíjense la cavidad del ventrículo derecho en este corte en eje corto del ventrículo y no es habitual ver la captación del ventrículo derecho y además el grado de engrosamiento esto es un paciente que tenía una hipertensión pulmonar y una hipertrofia de cavidades derecha y también es otro marcador de alto riesgo entonces como variables pronósticas en el SPEC tenemos defectos mayores al 12 y medio por ciento podemos ver cuantificación de la severidad en cuanto al número de segmentos y a la profundidad del defecto también encontrar defectos reversibles en múltiples territorios es un marcador de riesgo defectos en territorio del descendente anterior hipercaptación pulmonar dilatación transitoria de ventrículo izquierdo defectos fijos o digamos en más de dos territorios un deterioro en la fracción de eyección en el posefuerzo una fracción de por sí ya estimada menor al 40% y captación de ventrículo derecho son todas las variables que podemos tener en los estudios de perfusión miocárdica cuando vamos afinando un poco a quién le pediríamos estos estudios bueno en realidad uno cuando pide un estudio tiene que pensar para qué lo pide digamos si esto me sirve para cambiar alguna conducta en el paciente si yo estoy diagnosticando un paciente o si estoy estratificando riesgo en este paciente o si estoy evaluando pronóstico y como mostró Carlitos anteriormente es importante tener en cuenta la probabilidad pre-test que tiene nuestro paciente cuando hablamos de la clasificación vieja de Diamond y Forrester vemos que en las nuevas guías se le agregó la disnea y por qué se agrega la disnea bueno como mostró como contó anteriormente Carlitos esto es un estudio hecho por el doctor Hakamovich en perfusión y vemos que aquellos pacientes que presentan disnea tanto si tienen antecedentes de enfermedad coronaria como si no la tienen tienen peor pronóstico estos pacientes tienen más riesgo de muerte mayor riesgo de muerte de causa cardiovascular y sobre todo estos pacientes les va peor hace años atrás cuando 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 el doctor Ricard presentó un trabajo en unidad de dolor de pecho y lo que hacía era inyectar a los pacientes dentro de las dos horas de que presentaban síntomas y él pudo estratificar aquellos pacientes que tenían estudios de perfusión positivo se inyectaban en reposo intradolor estos pacientes tenían peor pronóstico que los que tenían estudios de perfusión negativo entonces yo me reía diciéndole a mis residentes que con los estudios de perfusión le ganábamos a las troponinas porque teníamos que esperar el delay que tenían en ese momento las troponinas y el grupo del doctor Mamarian no solo demostró que los estudios que se realizaban en unidad de dolor que fueran positivos no solo tenían una implicancia en cuanto a qué pacientes podríamos darle el alta en forma inmediata y cuáles necesitaban permanecer internados sino que también vio que este grupo de pacientes tenían diferente pronóstico de acuerdo al resultado de la perfusión si tuvieran y dependiendo también del monto de la isquemia entonces lo mismo el doctor Iscander en una revisión de 22.000 mujeres demostró que estudios anormales tenían una mucha mayor tasa de eventos por lo tanto esto presentó algunos cambios cuando aparecieron las nuevas troponinas este es un trabajo que yo me gustaría contárselos fue publicado en el año 2000 hecho en unidad de dolor de pecho en donde vieron que la tasa de riesgo de los pacientes con isquemia que eran enviados a su casa era del doble digamos de aquellos pacientes y que muchos de estos pacientes tenían mayor tasa de infarto y que el 50% de ellos presentaban electrocardiogramas normales en el momento del ingreso que las mujeres tenían algo que ya sabemos síntomas más atípicos y que esto podía incluir una pérdida en el diagnóstico y que el 11% de los pacientes que no eran admitidos con infarto habían tenido una elevación del ST de tan solo un milímetro y que de estos pacientes que habían sido evaluados en el momento de la guardia tres cuartos habían sido evaluados por clínicos o residentes mientras que solo un cuarto habían sido evaluados por cardiólogos cuando empezaron a revisar que había pasado con los electrocardiogramas de estos pacientes vieron que aproximadamente un 16% de esos pacientes tenían alteraciones y que no habían sido habían sido habían pasado desapercibidas entonces una de las preguntas que yo me hice es que pasaba con la unidad de dolor de pecho y los estudios de perfusión con el advenimiento de las nuevas troponinas y bueno este artículo salió publicado en el año 2016 y no fui únicamente yo la que se hizo esta pregunta y dentro de eso qué hacer con un paciente que viene con troponinas normales si es aceptable darle la alta si hay que completar con algún otro estudio adicional qué pacientes podrían verse beneficiados con un estudio por ahí diferido y si no estaríamos generando un gasto innecesario en el sistema de salud en el año 2015 las guías de uso apropiado de las imágenes vinieron a traernos también un poco de luz en este tipo de pacientes y vimos que a pesar de tener un diagnóstico digamos positivo en los pacientes que vienen con dolor de pecho en cuanto al electro y a las troponinas podría ser apropiado pedir un estudio de perfusión miocárdica y que en aquellos pacientes que tenían troponinas por ahí seriadas que habían sido negativas o que habían tenido valores borderline y que nosotros sospechábamos que tenían una alta probabilidad pre-test estos pacientes sería apropiado probablemente completarlos con algún estudio de perfusión miocárdica con reposo esfuerzo un trabajo que me llamó la atención a mí es este hecho sobre pacientes que ingresan a cateterismo en forma programada y vemos que existe una baja tasa digamos de rédito en los pacientes que ingresan a cateterismos electivos ¿por qué? porque solamente un pequeño porcentaje de ellos de un 37% tienen enfermedad coronaria obstructiva de tronco o de un vaso epicárdico mayor al 70% y que cuando ampliaron digamos la definición de la enfermedad a incluir algunos pacientes que tuvieran estenosis de 50% o en cualquier otro vaso que no fuese epicárdico vemos que en realidad la tasa de estos pacientes es de un 40% entonces una de las cosas que fueron a revisar ellos fue cuáles de estos pacientes habían sido sometidos a test digamos de funcionales previos al cateterismo y ellos encontraron que un 41% no habían sido sometidos a ninguna prueba versus un 35% y de estos pacientes aquellos que habían tenido un resultado positivo muchos de ellos en un estudio digamos de perfusión habían tenido mayor rédito en cuanto a encontrar lesiones obstructivas que se correlacionaran con estudios de perfusión en los últimos años hemos tenido una gran discusión en cuanto a qué hacer con pacientes con angina crónica estable creo que las guías vinieron a traernos un poco de luz a este tema en cuanto a que dentro de los pacientes con angina crónica estable tenemos una bolsa muy grande en donde podemos meter pacientes que han recibido revascularización y que son pacientes que se adhieren a los cambios de estilo de vida y que toman la medicación y uno puede considerar que esos pacientes a lo mejor son de bajo riesgo y que son pacientes que se mantienen estables después tenemos otro subgrupo de pacientes que a lo mejor han venido con un tratamiento de prevención y que son pacientes que tal vez han estado un poco más controlados pero que sin embargo en algún momento de la evolución tuvieron una revascularización pero también sabemos que hay un subgrupo de pacientes de alto riesgo sobre aquellos que han tenido un evento y que posterior a dos meses vuelven a tener sintomatología o vuelven a presentar vuelven a requerir una revascularización y son pacientes que a lo mejor tienen factores de riesgo insuficientemente controlados o que han tenido modificaciones de estilo de vida subóptimos o que no han cumplido con la terapéutica digamos de altas dosis de estatinas y este subgrupo de pacientes hoy sabemos que son de mayor riesgo entonces durante estos últimos años hemos tenido una gran evolución en las imágenes con registro cada vez más grandes y esto también es muy bueno porque nos ha permitido comparar diferentes técnicas y yo creo que ninguna técnica es excluyente que hay que tener en cuenta qué paciente tenemos y qué tipo de estudio le vamos a pedir tener en cuenta cuál es la economía de ese paciente qué tipo de cobertura de obra social y también hoy sabemos que la información que tenemos es muy sólida en los distintos métodos sin embargo también otro dato importante es que no todos los estudios comparan exactamente lo mismo hay estudios que tienen como por ejemplo el eco estrés o los estudios de esfuerzo que tenemos en cámara gama evalúan la capacidad de ejercicio mientras que otros test como el PET y la resonancia magnética necesitan solo este estrés farmacológico y que las imágenes como la angiotomografía solo nos van a aportar imágenes anatómicas en los últimos años apareció el CURASH que nos demostró digamos que si bien en este grupo de pacientes con angina crónica estable habíamos logrado reducir la isquemia en pacientes revascularizados eso no comparativamente a los que recibían tratamiento médico óptimo eso no nos dio un mayor rédito en cuanto a qué pacientes podrían ver ese beneficiado y lo mismo en el FRAM2 que en realidad el FRAM2 que usó perdón FFR para poder diferenciar a los pacientes que íbamos a revascularizar esto nos planteó un poco la idea de que lo funcional tal vez sería más importante que lo almanato atómico y después se alió el isquemia a trial que en realidad vino a embarrar un poco más la cancha en donde nos demostró que en pacientes estables y asintomáticos no era necesario en realidad la búsqueda de isquemia sin embargo este trabajo tiene algunas críticas que solamente se incluyó un 14% de pacientes que tuvieron isquemia moderada severa sin estenazos significativa y que un 12% de aquellos que tenían un 12% tenían isquemia leve o no presentaban isquemia por lo tanto también los test funcionales versus anatómicos aprendimos que no cambian mucho el pronóstico en pacientes con angina crónica estable y sobre todo en aquellos que reciben un tratamiento médico óptimo pero si nos afectan el manejo de estos pacientes por lo tanto las guías recomiendan hoy que aquel paciente con angina de pecho si tenemos una isquemia documentada y tenemos defectos en múltiples segmentos y estamos pensando que el paciente tiene enfermedad en múltiples vasos podemos guiar una revascularización a través del FFR y tenemos que considerar la revascularización en estos pacientes y si no tenemos documentada isquemia podemos tal vez guiarnos por FFR o necesitamos estudiar un poco más aquellos pacientes que tengan una baja fracción de eyección por debajo del 35% y en pacientes que no tengamos una isquemia documentada en realidad podemos hacer un estudio de perfusión miocárdica y si encontramos un 10% de compromiso de monto isquémico en estos pacientes tenemos que considerar la revascularización porque sabemos que continúa siendo un porcentaje de pacientes de alto riesgo y un poco estas son las guías que salieron de enfermedad arterial periférica este año y si bien no tenemos hay un gap en la evidencia de qué hacer en estos pacientes con enfermedad arterial periférica tenemos que considerar que hay un altísimo porcentaje de pacientes que presentan enfermedad carotidia que tienen cardiopatía isquémica asociada y mucho más en aquellos pacientes que tienen arteriopatía periférica sabemos que estos pacientes son de mayor riesgo sin embargo no tenemos una evidencia de qué hacer con estos pacientes y probablemente tal vez los estudios funcionales o anatómicos en este subgrupo de pacientes sean una herramienta más que podamos utilizar y por otro lado tener en cuenta que la disfunción eréctil es una es una patología que se asocia muy frecuentemente a enfermedad coronaria estos son 500 pacientes que fueron derivados a medicina nuclear y se encontró que el 46% de estos pacientes tenían disfunción eréctil y que fueron asociados a efectos de percusión moderados o severos y también a otros parámetros de alto riesgo como habíamos nombrado anteriormente por lo tanto como conclusión los estudios de percusión miocárdica continúan siendo una herramienta válida para el diagnóstico que permite no solo estratificar riesgos sino también evaluar pronósticos y que colabora en la determinación de aquellos que pueden verse beneficiados con la revascularización recordar que el uso de materiales radioactivos no genera un riesgo en pacientes con falla renal y que en pacientes con disfunción sexual o enfermedad vascular en otros territorios se podría considerar a pesar de existir un gap en la evidencia ya que constituye una población de alto riesgo así que excelente excelente Cande muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a la presentación y por cumplir y acotarte los tiempos que te habíamos pedido acá hago antes de continuar con las charlas hay una pregunta y un comentario pregunta voy por la primer pregunta que también Carlos si quiere puede contestar Lisa pregunta ¿qué conducta se debería tomar en un paciente con una probabilidad pre-tesis intermedia que se le hace un ecoestrés pero es insuficiente? pregunta si la sensibilidad cae si debería pedir un SPEC o pedirlo farmacológico si no tiene contraindicaciones bueno yo creo que por ahí sí no te iba a ceder que arrancaras no no ah bueno perfecto con respecto cuando tenemos un estudio insuficiente no sé las cuestiones técnicas de la obra social por ahí que eso es algo a tener en cuenta también cuando pedimos este tipo de estudios pero cuando tenemos un estudio insuficiente ya sea por apremio físico o apremio farmacológico lo ideal es optar por otra metodología puede ser el SPEC yo creo que generalmente el SPEC es una buena opción en general si tenemos en cuenta lo que yo mencionaba antes de que el paciente no está beta bloqueado o no tiene calcio antagonista por lo general se logra alcanzar una frecuencia cardíaca objetivo por eso siempre la recomendación es poder quitárselo generalmente los pacientes que nosotros no llegamos son insuficientes para evaluación de tratamiento entonces no es tan necesario en ese caso pero si vos tenés un paciente que mandaste para un ECOS3 para evaluar cardiopatía sospecha de cardiopatía isquémica y el estudio fue insuficiente yo mi recomendación es obviamente que vaya por otro estudio el SPEC podría ser una opción sin dudas si yo por ahí voy a disentir un poco con vos carritos porque creo que cuando uno a veces tiene una probabilidad o una sospecha alta de enfermedad coronaria y nos encontramos con un test insuficiente o un falso positivo perdón acá hablaba intermedia me parece o estoy confundido pero la intermedia tal vez por ahí yo sé que es difícil y a veces no se logra pero tal vez un estudio anatómico con angiotomografía en un paciente sería un método digamos no invasivo y algo que podría aclararnos un poco la situación en el paciente obviamente como decís vos siempre la idea es tratar de llegar a una prueba submáxima pero bueno si no se logra tal vez no es mala idea pasar a un estudio anatómico cuando uno tiene una sospecha elevada a veces no es fácil que la obra social lo autorice ese es el tema por ahí con los costos y demás creo que esa es un poco la situación yo basándome un poco en eso y teniendo en cuenta obviamente hay que tener en cuenta las características del paciente obviamente qué tipo de paciente estamos hablando pero yo creo que en un paciente probabilidad pretexto intermedia es una opción razonable obviamente la tomografía también y el espectro me parece si el eco estrés es insuficiente claro bárbaro Eric hace un comentario y pregunta que dice que en su experiencia como cardiólogo y ecocardiografista ha observado con cierta frecuencia estimo que son fracción de eyección más bajas que lo que muestra el ecocardiograma y pregunta a qué se debe ese error diagnóstico se refiere a los estudios de perfusión para detección de isquemia no es que en realidad el estudio de fracción la fracción de eyección en cámara gamma se considera positivo digamos se considera dentro de lo normal más del 50% la cámara gamma tiene un porcentaje digamos en 3 o a 5 puntos para considerar lo normal digamos menor al valor que toma la ecografía cardíaca de todas maneras es un método con una muy buena sensibilidad y especificidad sobre todo cuando uno quiere comparar fracción de eyección entre el esfuerzo y el reposo me parece que es un el estudio gatillado aporta un valor importante sobre todo en aquellos pacientes que uno sospecha lesión de múltiples vasos Genial muchas gracias Cande bueno vamos a seguir con las charlas yo en honor al tiempo lo que voy a hacer es voy a acelerar bastante la mía así después le dejo a Juan que hable tranquilo de resonancia y tag más ya habiendo hablado un poco de score de calcio pero quiero dejarles este concepto de lo que es el poder de cero no me voy a poder detener mucho en justificárselo pero ni bien termine la presentación pongo mi correo a disposición de todos para pasarle toda la información de trabajos que hay que están puestos en la charla pero voy a pasar muy rápido así por lo menos dejo el concepto y podemos seguir con las demás charlas en tiempo bien entonces en la el tema mucho ya se habló y han visto que en las dos presentaciones tanto de ecoestrés como de espex se ha hablado de lo que es la probabilidad pretest de enfermedad arterial coronaria y el tema es esto en cuanto a la detección de enfermedad arterial coronaria por donde empezamos y creo que acá es donde el score de calcio tiene mucho lugar y mucho camino por recorrer en diferentes estudios fíjense este dato solo 11% de los pacientes tuvieron isquemia antes funcionales o enfermedad arterial obstructiva en la cardio TC es decir en estudios que compararon y fueron a dos ramas funcionales versus anatómicos de todos esos pacientes que ingresaron solo el 11% tuvieron test positivos por decirlo de alguna manera y cuando hablamos de costos a mí no me gusta hablarlos por arriba sino poner los números obviamente hay variables yo averigüe en un centro cuáles son los costos si un paciente viene y pregunta me quiero hacer este estudio obviamente hay centros que tienen otros valores y también hay diferentes convenios por las diferentes obras sociales o prepagas y también hay diferentes planes que cubren unas cosas y que no cubren otras independientemente de los valores y por eso me gusta ponerlos fíjense lo que es el valor de un ecocardiograma aproximadamente 9500 pesos de un doppler de vaso de cuello 9500 pesos si nosotros hacemos un ecoestrés con apremio físico casi 11800 pesos y un estrés farmacológico cerca de 16500 pesos teniendo en cuenta lo que es todo el estudio con los descartables con la medicación la dobutamina es una medicación bastante cara si vamos a los otros métodos que tenemos en el arsenal completo para valorar la detección de cardiopatía quémica un score de calcio ronda los 9200 pesos 9300 pesos contra un SPEC que ronda los 45 47 mil pesos yo entiendo y en algunas charlas me han dicho que se consigue en SPEC uno puede hacer un SPEC por 25 mil pesos 30 mil pesos está bien yo acá estoy comparando los valores en un mismo centro y la tomografía computada en su totalidad aproximadamente unos 50 mil pesos para redondear entonces cuando hablamos de valores hablamos de estos valores y si vamos comparativamente y rápido ver que un score de calcio vale prácticamente lo mismo que un Doppler de vaso de cuello que nosotros pedimos absolutamente todos los días en nuestro consultorio es más el score de calcio vale más barato que un Doppler de vaso de cuello y muchas veces nuestros pacientes cuando solicitamos pedimos no solo Doppler de vaso de cuello sino también un arterial de miembros inferiores que es el mismo costo encima que si voy a buscar placa o ateromatosis en vaso de cuello y miembros inferiores estaría rondando los 18 mil pesos el gasto en estudio que estoy pidiendo entonces cómo podemos utilizar la información basal y al mismo tiempo mejorar la predicción de la probabilidad pre-test para seleccionar aquellos pacientes que necesiten otros estudios y después entraremos recién en la discusión si vamos por test funcionales o test anatómicos esto eran los estudios que los voy a pasar rápido y al que quiera después me los pide yo le paso toda la información que tenga se los paso por mail cómo cambia cuando uno va por una rama o por la otra en cuanto a cómo se siente el paciente y más allá de cómo se siente que por el tiempo no lo charlamos fíjense la cascada de estudios subsiguientes si un paciente entra por una rama anatómica de que si entra por una rama funcional y en este caso cuando hablo de rama anatómica este estudio seguía los pacientes hacía lo que se llamaba una tomografía guiada es decir arrancaba por el escor de calcio y en función del escor de calcio que tenía el paciente continuaba con una tomografía si el escor de calcio era más que cero aquellos que fueron por la rama de tomografía la diferencia fue estadísticamente significativa en aquellos que necesitaron ya sea test no invasivos o test invasivo y no invasivo o cateterismo para continuar con el diagnóstico entonces todos sabíamos que el escor de calcio y hace rato sabemos que un escor de calcio es cero la probabilidad que el paciente tenga un evento en el próximo tiempo es extremadamente baja si no más del 1% la incorporación del escor de calcio al esquema diagnóstico de pacientes con enfermedad arterial coronaria estable es seguro y disminuye los costos y la exposición a la radiación paso de vuelta estos estudios y que este estudio lo que hace por primera vez este estudio publicado en 2019 por primera vez demuestra en un tres prospectivo de gran escala tenía cerca este de 10.000 pacientes la habilidad que tiene el escor de calcio de predecir una tasa muy baja de eventos futuros en pacientes sintomáticos y esto ya no estoy hablando de pacientes asintomáticos lo remarco paciente con dolor con angina estable con dolor de pecho estable ¿sí? y la no solo la baja tasa de eventos sino la posibilidad de excluir eventos cardiovasculares futuros similar a datos de pacientes asintomáticos este estudio demostró que un escor de calcio de cero excluye eventos cardiovasculares futuros con un riesgo anual menor al 1% y este estudio fíjense el número de pacientes cerca de 42.000 pacientes que lo que hizo fue sumar el escor de calcio a lo que era la a la probabilidad pre-test a través de lo ya explicado de los esquemas de Diamond and Forrester y la comparó no solo con esa probabilidad pre-test sino también si uno agrega factores de riesgo es decir Diamond and Forrester para clasificar o para dar esta probabilidad pre-test toma el tipo de dolor el sexo y la edad y a través de esos factores hace un pronóstico una probabilidad pre-test otros luego lo que han agregado es factores de riesgo clásicos suman factores de riesgo al sexo a la edad y al tipo de dolor pero fíjense en esta curva rock la diferenciación esto es el score de calcio en comparación con los otros métodos entonces con un modelo de score de calcio 54% de los pacientes fueron clasificados a una probabilidad muy baja de enfermedad arterial coronaria y no necesitan más prueba diagnóstico este modelo también reduce el número de los pacientes que se encuentran en esa zona gris entre el 5 y el 15% de enfermedad arterial coronaria donde otros estudios se necesitan entonces acá con el score de calcio tenemos dos factores importantes es decir si nosotros tenemos un score de calcio de cero por un lado y en un paciente con una probabilidad baja nosotros nos quedamos muy tranquilos pero también nos va a reclasificar los pacientes y por ahí un montón de pacientes que hubieran ido a otros métodos diagnósticos ir hacia otros métodos diagnósticos es por un lado costo pero también exponernos a la posibilidad de un falso positivo con un falso positivo se embarra mucho más la cancha aumentan los costos y cambia bastante el cuadro entonces en este editorial que a mí me pareció fabuloso que dice le dejamos un mensaje para las guías que vienen de dolor de pecho y el mensaje fue este en pacientes digamos todo paciente que viene con un dolor de pecho y acá hagamos un paréntesis de la clasificación del dolor de pecho cuando hablamos de dolor de pecho típico el dolor de pecho típico no se compone solo por el tipo de dolor es decir un dolor centro presivo que puede irradiar hacia uno los dos brazos a la mandíbula o el abdomen eso es una de las características para catalogar si un dolor de pecho es típico atípico o de características no anginosas a eso hay que agregarle si es un dolor que se produce con el esfuerzo o no y si cede o no cede con la administración de nitritos a través de la suma de esos factores que nosotros podemos clasificar un dolor de pecho típico atípico o de características no anginosas entonces lo que nos recomienda en esta editorial y como mensaje para que quizás en guía siguiente se ponga a este esquema como una indicación de tipo 2A es decir estimamos la probabilidad pre-test si el paciente tiene una probabilidad pre-test alta hay que considerar ver directamente la anatomía o un test funcional si el paciente tiene un dolor de pecho típico de vuelta ya vieron lo que propuso Candela y Carlos ahora vamos a ver qué propone Juan con los otros métodos después aquel paciente que es menor de 50 años y también ir por un método anatómico no invasivo o funcional y esto por qué porque está demostrado en los diferentes estudios que aquellos pacientes menores de 50 años si tienen un score de calcio de 0 la probabilidad de tener un evento coronario no es del 1% sino que es del 2,3% es decir claramente está por debajo del 5% y uno se podría quedar tranquilo pero pone como resguardo que en esta población de pacientes jóvenes ser un poco más cauto e ir por un estudio más obviamente si las troponinas están elevadas hay que seguir evaluando el paciente pero ahora bien bueno si nosotros tenemos un paciente de probabilidad pre-test baja prácticamente no seguir con ningún test es lo que vienen recomendando no las guías pero si los datos de los estudios poblacionales muestran que pacientes con probabilidad pre-test baja la verdad es que es muy raro que se necesiten otros métodos diagnósticos pero bueno aquel paciente de probabilidad intermedia que también puede ir a la pregunta que hacía Lisa un poco antes paciente de probabilidad intermedia de edad mediana es decir de 50 para arriba que tienen una angina atípica ir por un score de calcio si el score de calcio es cero nosotros podemos quedarnos tranquilos de que nuestro paciente la probabilidad de que tenga eventos a largo plazo es extremadamente baja y si tiene un score de calcio mayor a cero ir en búsqueda de otros métodos los estudios que previamente le mostraba si el paciente tenía un score de calcio entre 1 y 400 elegían continuar con la tomografía diagnóstica y después la idea acá fue a ustedes exponerles todos los métodos diagnósticos para que también tengan la herramienta de los test funcionales tanto por preferencia personal como por las diferentes posibilidades de coberturas que podemos encontrar en el medio bueno perdón por la velocidad pero no quería robar más tiempo y ya les digo ahora dejo el mail y quedo a disposición para lo que necesiten o si quieren alguna pregunta ahora también a disposición traté de ser rápido Juan cosa de dejarte está bien ahí se escucha bien ¿no? ¿y se ve bien? sí se escucha perfecto bueno bueno un poco mi idea hoy es intentar dejarles un mensaje sobre la detección y la evaluación de la enfermedad arterial coronaria tanto por tomografía como por resonancia y cuál es la utilidad de estos dos métodos ya la clase pasada para quienes estuvieron yo planteé dos visiones conflictivas en cuanto a la estratificación al screening de aterosclerosis subclínica y ahora planteo un poco acerca de que existen dos visiones en la medicina actual en cuanto al estudio de la enfermedad coronaria fíjense ustedes uno está basado en la anatomía que es un poco lo que se estaba hablando y por otro lado el enfoque basado en la perfusión por supuesto que en uno lo que valoramos y el gol estándar justamente es el FFR es el estudio de las arterias epicárdicas a través de la hemodinamia o de la tomografía cardíaca multislice y por otro lado lo que evaluamos es el flujo de la reserva coronaria con la valoración de la microcirculación interesante es más decir que una coronaria normal o una coronaria angiográficamente normal no es lo mismo que decir que la vasculatura de las arterias coronarias son normales o sea que uno habla un poco de lo que ve digamos esta relación oculostenótica de los hemodinamistas o de esta medicina basada en lo que uno ve la evidencia y lo otro es justamente la medicina basada en la evidencia en cuanto al síndrome coronario crónico también sabemos que todos los pacientes con síndromes coronarios crónicos van a requerir tratamiento médico farmacológico eso está claro generalmente se utiliza aspirinas estatinas y otros fármacos pero lo más interesante aún es que no todos los pacientes con estenosis coronarias se van a beneficiar con la revascularización ya lo sabemos a través de múltiples estudios el curas promais el isquemia en esta puja entre la anatomía versus percusión y qué pasa con tratamiento médico óptimo versus revascularización también sabemos que las lesiones estenóticas coronarias epicárdicas muchas veces no se comportan como pensamos y mucho menos como las vemos y que el resultado y esto se fue hablando y el valor del test de imagen que solicitemos dependerá justamente de la probabilidad clínica pre-test de estos pacientes en fin me parece a mí que el médico debe responder a estas preguntas qué probabilidad tiene este paciente que estamos viendo de que se trate de una angina de pecho por ejemplo cuál es la mejor forma de confirmar o descartar este diagnóstico y si realmente la prueba que utilicemos como imagen no invasiva puede cambiar el pronóstico observen ustedes qué interesante que es este trabajo en el cual es un estudio multicéntrico es un registro del 2009 al 2019 661.000 pacientes en 1.128 hospitales observen ustedes de los pacientes el gráfico a la derecha nos muestra justamente los test no invasivos utilizados el más prevalente fue obviamente la cámara gamma con estrés y fíjense que de los pacientes con test de imagen no invasivos informados como positivo el gráfico en pisa de la izquierda demuestra que solo el 42% de todos estos pacientes que tenían un test justamente positivo solo el 42% tenía lesiones por cateterismo geográficamente significativo entonces la pregunta que se hacía esto es una publicación del 2011 es realmente existe una mala selección de los test de imágenes no invasivos o sea estamos hablando aquí por supuesto de que realmente hay muchos test sobre todo los test de imágenes no invasivos en este caso la cámara gamma que informan imágenes falsamente positivas o que está ocurriendo o si realmente nosotros estamos sobreestimando el riesgo de estos pacientes en cuanto a probabilidad pre-test se habló muy bien de los modelos de predicción en Diamond Forrester que bueno sabemos nosotros que fue modificado existió una probabilidad pre-test la intermedia era que iba entre el 15 el 85% en un evento y estos son los resultados de Levency que es un trabajo muy interesante también que nos habla de modelos de predicción y fíjense ustedes prácticamente la probabilidad de tener enfermedad obstructiva crónica estaba alrededor entre el 65 49 30% bueno en la estratificación de las guías europeas nos decía que si el paciente tiene una probabilidad entre el 15 al 65% de tener un evento o una fracción mayor del 55% lo ideal era hacer un test de imagen no invasiva evocadora de isquemia bien ahora abajo estamos mostrando que si la probabilidad era baja intermedia entre el 15 y el 50 una probabilidad de acuerdo si el paciente era candidato y si había expertise en el centro y disponibilidad de hacer tomografía se podía realizar una tomografía multi-slide pero a partir del 2019 estas guías han cambiado son las guías europeas y justamente nos habla de que los test de imágenes no invasivos justamente para valorar isquemia ya sea cámara gamma o la tomografía cardíaca está recomendada como test diagnóstico en estos pacientes sintomáticos los cuales nosotros deberíamos descartar enfermedad coronaria con una indicación clase 1 nivel de evidencia B ahora lo más interesante aún es que justamente cuando se establecen estas guías y esta modificación del Diamond Forrester se redujo la estimación del riesgo cardiovascular prácticamente a un tercio si ustedes observan prácticamente las guías como estoy mostrando la de abajo las guías inglesas hablaban de por ejemplo un paciente de 35 años con dolor típico de sexo masculino tiene una probabilidad entre el 30 al 88% pero hoy en día si nos vamos a la gráfica de arriba nos está hablando que estamos el mismo paciente de igual edad con el mismo síntoma de sexo masculino en un 3% entonces realmente el cálculo del riesgo cardiovascular obtenido es un tercio de lo obtenido por las tablas anteriores y eso facilitó y justamente llevó a que hoy en día estemos utilizando estos métodos que justamente tiene este alto alto valor predictivo negativo para descartar enfermedad coronaria como es la tomografía cardíaca multislativa esto surge a partir justamente de este impacto en la reducción de la probabilidad de pre-test justamente fueron 15.800 pacientes reclutados a partir de múltiples trabajos como fueron el PROMAES el DANIS o el CONFIR donde habla justamente que la probabilidad pre y post-test de estos pacientes realmente y la prevalencia de enfermedad arterial coronaria crónica fue del 15% entonces realmente se reduce esta estimación de riesgo a un tercio se hablaba entre un 60 un 30% hoy en día estamos hablando de un 15% o sea que la probabilidad de pre-test es tres veces menor esto llegó como yo les decía a esta gráfica o estas guías publicadas en el 2019 obviamente por la sociedad europea que nos habla de qué método tiene mayor utilidad de prueba para confirmar una prueba diagnóstica de enfermedad arterial crónica o cuál es la mayor utilidad de la prueba para descartar en verde está justamente estas pruebas que tienen mayor utilidad para descartar enfermedad y miren ustedes la tomografía cardíaca multislice es un excelente método para descartar enfermedad coronaria no tanto para confirmarla eso debe quedar bien claro y bueno justamente cuáles son las ventajas de este método primero que nada es un método de muy corta duración es un test no invasivo con una disponibilidad más en aumento y con una alta resolución espacial y esta resolución temporal también la vamos a modificar y la vamos a mejorar con el beta bloqueante y las desventajas por supuesto que es la anafilaxia la insuficiencia renal por supuesto la radiación y frecuencias cardíacas elevadas por eso lo ideal para nosotros es mejorar esta resolución temporal que está limitada que no tiene la resolución temporal igual que el cateterismo entonces para evitar estos artefactos de movimiento y mejorar la sensibilidad y la especificidad del método es justamente beta bloquear a los pacientes esa es la finalidad entonces ¿cuál es la información diagnóstica que nos aporta este método? por un lado tenemos el escorre de calcio ya hablamos muy bien por otro lado nos va a brindar información sobre la anatomía coronaria bien el tema es que nosotros empezamos con un escorre de calcio ya se habló se ahora habló del escorre de calcio cero y justamente esto es de gran utilidad obviamente el escorre de calcio en población asintomática y la angiotomografía por supuesto tiene sus digamos sus cosas negativas como bien dijimos la radiación por un lado y la anafilaxia y la disfunción renal por otro pero el tema de la radiación es un tema que como yo siempre digo nosotros constantemente hablamos de radiación yo no sé por qué y no es digamos para tirar una bomba pero por qué la gente de cámara gama nunca habla ni muestra resultados acerca de la cantidad de milisíver que emite el radioisótopo recuerden ustedes que acá lo que emite radiación es el tomógrafo en cámara gama es el radioisótopo fíjense ustedes cómo fue progresando a medida que aumentamos la cantidad de slides prácticamente la radiación cómo se fue reduciendo nosotros tenemos tomógrafos dos tomógrafos de 128 cortes y prácticamente cuando uno utiliza un protocolo perspectivo estamos alrededor de los 2 milisíver 2.9 milisíver cuando utilizamos como les decía solo una fase del ciclo cardíaco entonces bueno vallando vamos un poquito hacia la charla y qué hacemos cuando tenemos un paciente con sospecha de cardiopatía isquémica el dolor precordial es típico en un paciente una probabilidad pretez alta bueno olvidémonos de las pruebas funcionales directamente vayamos a un cateterismo ahora si este dolor precordial en el paciente tiene una probabilidad pretez de riesgo baja intermedia uno puede solicitar una prueba de estrés funcional ya sea un SPEC ecoestrés o realmente una resonancia magnética con estrés y una alternativa como yo le estaba diciendo es la angiotomografía justamente por su alto valor predictivo negativo o sea probablemente si este paciente de baja probabilidad pretez o de riesgo intermedio probabilidad pretez de tener enfermedad coronaria encontramos arterias coronarias normales nos vamos a quedar muy muy tranquilos que evaluamos con la tomografía trayectos coronarios valoramos anatomía coronaria valoramos estenosis o sea no solo vemos enfermedad de luz sino también vemos enfermedad de la pared y como bien les digo miren ustedes que uno puede evaluar de manera muy muy sensible las características también de la placa entonces recordar ustedes que también tenemos pacientes que han consultado por dolor torácico cambian el electrocardiograma en el esfuerzo y muchas veces tenemos anomalías congénitas coronarias recuerden ustedes que la anomalía coronaria como estoy mostrando aquí en la gráfica a la derecha son la de los trayectos interarteriales justamente los que transcurren entre la aorta y la pulmonar o el tracto de salida de la aorta entre el tracto de salida del ventrículo derecho y la aorta bueno este es un caso para mostrar a ustedes que no encontraban justamente el nacimiento de la arteria descendente anterior en realidad lo que se está viendo en la angiografía era un ramo diagonal muy grande y miren ustedes que interesante yo no he visto de hecho publicaciones al respecto pero como nace la arteria descendente anterior a partir del seno coronario derecho y lo que están haciendo del tronco es un ramo diagonal muy grande entonces el tronco nace la circunfleja y el ramo diagonal y desde el ostium de la coronaria derecha con un nacimiento anterior y obviamente como observan a la derecha en los cortes axiales este paciente si tenía un trayecto anómalo porque nace justamente entre la aorta y el tracto de salida como estoy mostrando ahí bien es un caso que me parece interesante como para mostrar también nosotros valoramos las arterias coronarias entonces la pregunta es ¿son ambos métodos equivalentes tanto la sine coronaria como la tomografía? por supuesto que no uno no solo ve la luminografía como es en el cateterismo recuerden ustedes que es un luminograma y que tiene la característica excepto aquellos equipos rotacionales donde hoy en día permite la valoración en tres dimensiones a diferencia de los viejos angiógrafos en los cuales teníamos un método bidimensional recuerden ustedes que la tomografía tiene esta particularidad de hacer voxeles isotrópicos ser un método multidimensional que no solo ve el lumen de la pared el lumen digo de la arteria sino también ve la enfermedad de pared desde ya bueno decirle que cuando las arterias coronarias son normales en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria el valor predictivo negativo está cercano al 99 96 97% ahora bien nosotros no solo vemos coronarias sanas sino también y como yo hoy les estoy mostrando tiene un alto valor predictivo negativo cuando las arterias son prácticamente sanas sin lesiones y fíjense ustedes que uno tiene un valor predictivo negativo cercano al 99% ahora bien esta es una paciente de sexo femenino 65 años hipertensa al cual justamente por este estudio discordante en el cual hizo alteraciones en la perfusión pero sin cambios en el electrocardiograma posee alguna discordancia entre el estudio de esfuerzo y las imágenes obtenidas con el radioisótopo llegó a 9.5 METS este doble producto bien como decía justamente por esta discordancia entre perfusión y ergometría de prueba de esfuerzo se le pidió una tomografía multi-slice y realmente esta paciente que tenía un score de calcio cero tenía arterias coronarias normales entonces aquí tenemos una de las indicaciones de la tomografía cardíaca multi-slice frente a pacientes con estudios no concluyentes o discordantes y ni que hablar frente al dolor percordial agudo nosotros estamos realizando muchos estudios de tomografía sobre todo en el hospital privado en pacientes que ingresan por dolor de pecho típico muchas veces con o sin cambios de electrocardiográfico pero con troponinas negativas o con troponinas borderline nosotros lo terminamos de estratificar con tomografía multi-slice entonces no solo en pacientes de riesgo bajo o intermedio con dolor de pecho agudo sino con test no concluyente recuerden ustedes entonces que la tomografía tiene un elevado valor predictivo negativo para excluir enfermedad coronaria lo interesante es que justamente disminuye los tiempos de internación en un paciente ingresa por dolor torácico se le piden los biomarcadores las troponinas ultrasensibles prácticamente al ingreso a las 3 horas si estas son negativas o hay dudas muchas veces se le pide una tomografía multi-slice y de ahí se decide justamente si es la tomografía normal o con lesiones leve a moderada alta y si no realmente el paciente se dirige a cine coronariografía y por supuesto que eso nos ha permitido disminuir el número de reconsultas a la parte con lo cual tiene un alto valor predictivo-negativo como dijimos ahora también nos va a permitir valorar enfermedad ahora no es tan bueno para confirmar enfermedad coronaria fíjense ustedes que el valor predictivo-positivo en la accuracy que es un trabajo estaba alrededor del 50% y cuáles son las limitaciones bueno está claro que el calcio nos va a sobreestimar muchas veces las lesiones no es un buen amigo de la tomografía recuerden ustedes que el haz de rayo incide sobre la placa cálcica esta puede justamente sobreestimar el grado de lesión por el endurecimiento del rayo hacia la luz los estén no los estén proximales pero si los estén que están a nivel del tercio medio distal tampoco son muy buenos en el análisis por tomografía recuerden ustedes que los estén que están entre los 3 milímetros o 2.5 milímetros en tronco de arteria con área izquierda o segmentos proximales si es muy buen método pero ya los estén en tercio medio distal para nada son buenos este es un caso muy interesante fíjense ustedes en un paciente que tenía múltiples lesiones en la DEA miren ustedes la cantidad de estén que tenía este paciente está claro miren ustedes prácticamente habían tapado la arteria descendente anterior que el estén así todo su cardiólogo el paciente al continuar con disnea y una alta sospecha de enfermedad coronaria le pedió la tan cuticlice decimos nuestro centro y lo que yo vi justamente a nivel proximal era una progresión mío intimal del estén a ese nivel fíjense ustedes esa imagen nicodensa intraestén que realmente cuando se estudió el paciente tenía la lesión a nivel del estén proximal y entonces es un buen método para valorar estén proximales no así para los los segmentos distales miren lo que ustedes está recubierta prácticamente toda la arteria coronaria del segmento anterior por estén bueno y aquí mostrarles un poquitito en verdad que este paciente lo que tenía era la progresión mío intimal y mostrando un poquitito cómo es que se veía la lesión en un corte axial prácticamente miren ustedes lo que se ve en negro es progresión mío intimal a nivel del estén entonces yo les dije que también nosotros vamos mediante la tomografía cardíaca multi-slice vamos a poder valorar la enfermedad coronaria este también es un paciente varón diabético hipertenso es un paciente que yo le diría que de moderado alto riesgo con dolor precordial de esfuerzo en el cual el STEC fue informado como positivo pero el estudio también tuvo justamente en la prueba ergométrica un dolor precordial ese dolor precordial fue alta carga con lo cual el médico igual solicitó la tomografía que es usted que encontramos enfermedad a nivel de arteria de semilla anterior circunfleja y coronaria derecha para nosotros no eran estas lesiones severas eran lesiones moderadas se la realizó el cateterismo que también fue informada como lesiones moderadas entonces realmente la pregunta es fue un verdadero positivo y fíjense usted que lo que permitió en este paciente es justamente poder estratificarlo de otra manera y ser bastante agresivo en la conducta terapéutica en cuanto a estatinas y la doble antiagregación por otro lado nos va a permitir valorar lesiones no solo de la pared sino lesiones interluminales y nosotros ya a través de la tomografía podemos confirmar y decirles realmente tiene una placa que para nosotros tiene características de inestabilidad o sea placas vulnerables entonces cuando uno informa que tiene placas de menos de 30 unidades hamfield con remodelado excéntrico con puntitos de calcio o spotting cálcico y signo del servilletero es napkin ring uno habla justamente de que son placas vulnerables y aquí justamente es donde uno debe ser muy agresivo en cuanto a la terapéutica bien entonces fíjense ustedes que con tomografía nosotros podemos valorar composición y características de placa y sobre todo hablar de inestabilidad fíjense ustedes entonces baja atenuación remodelado de tipo excéntrico calcificaciones y fíjense ustedes que bien que se ve el signo la última imagen el último slide que es el signo del servilletero es el napkin ring bueno uno habla aquí de vulnerabilidad fíjense el volumen de placa fibrolipida que tiene este paciente este es un colega un colega que salía a andar en bicicleta hacía dolores de pecho tenía valores de colesterol muy elevados y fíjense ustedes que interesante la lesión que tiene la arteria descendente anterior la cámara gamma había sido no concluyente y bueno para mostrarles lo voy a detener aquí tenemos la lesión en la arteria descendente anterior que se ve muy bien fíjense ustedes con gran componente un remodelado bien concéntrico placa prácticamente severa se realizó el cateterismo posterior miren ustedes la misma lesión que habíamos nosotros por cateterismo fue confirmada y bueno este paciente terminó obviamente angioplastiado miren la lesión acá se lo balonió bueno se colocó el estén disculpen a través obviamente del balón y se hizo angioplastia a nivel de la lesión estos fueron los resultados finales y la verdad que obtuvo muy buena resolución entonces para ir un poco concluyendo a quién y a cómo pedir un ataque mutilais recuerden ustedes primero que nada cuál es la prevalencia de enfermedad coronaria de ese paciente y cuál es la probabilidad pre-test lo ideal es solicitarlo en pacientes con probabilidad pre-test baja intermedia lo ideal es pacientes menores de 70 años recuerden ustedes sobre todo por la calcificación y porque es un test que va a permitir descartar enfermedad coronaria entonces cuanto más jóvenes mayores chances de tener obviamente por ahí valores predictivos negativos se elevan entonces pido angiotomografía realmente cuando pienso que el resultado va a ser negativo y sobre todo para descartar enfermedad coronaria y queda por preguntarnos realmente si es lo mismo tener una enfermedad de 1, 2, 3 vasos y el grado de estenosis por supuesto que no ya hay mucha evidencia desde el estudio Danish un estudio también que siguió 16.000 reclutó 16.900 pacientes a 3.5 años y observo ustedes pacientes obviamente sin lesiones coronarias muy buen pronóstico a medida que tenía afectación de más vasos peor pronóstico y bueno esto es interesante ¿cómo solicitar este método? recuerden ustedes que la tomografía cardíaca multislice requiere de contraste que el score de calcio no utiliza contraste pero la tomografía cardíaca multislice requiere de contraste y que el contraste es yodo entonces se solicita como tomografía cardíaca multislice con contraste y bueno en el diagnóstico por ejemplo en este caso la vagina crónica estable es angor de esfuerzo entonces de esta manera deberíamos solicitar como conclusión entonces recuerden ustedes que el score de calcio es un excelente método de screening para la evaluación de aterosclerosis subclínica y para valorar el riesgo y probabilidad pre-test de los pacientes estratificarlos que la angiotomografía permite valorar trayecto podemos confirmar arterias coronarias normales identificamos estenosis y placas de pared que cuando la angiotomografía es negativa recuerden que el valor predictivo negativo es muy elevado cercano al 99% ahora si la angiotomografía es positiva bueno hemos tenido calzos por supuesto por supuesto que de falsos positivos en pacientes con numerosas calcificaciones y la pregunta es bueno enfermedad coronaria o sea que podemos exacerbar la terapéutica y sobre todo porque podemos con esta angiotomografía cambiar el pronóstico decir bueno este paciente tiene placas cálcicas tiene placas vulnerables o tiene estenosis moderada y realmente para el cardiólogo que parece que eso es de valiosa valiosa información que recuerden ustedes que en los pacientes con alta probabilidad pre-test ansiados revascularizados es preferible pedir un estudio funcional y que obviamente en cuanto a la estrategia va a reducir eventos si uno utiliza por ejemplo esta estrategia agresiva como primer test de evaluación de dolor precordial sabemos que a través de las guías NICE fue estandarizada que la angiotomografía sea el método de elección ahora si uno utiliza también la automografía como método conservador ante situaciones de discordancia de métodos como pueden ser los estudios de perfusión o en la guardia recuerden ustedes que pacientes con unidad de dolor de pecho con baja probabilidad pre-test con marcadores enzimáticos negativos de cambio de electrocardiográfico es un excelente método para poder valorar la anatomía coronaria o sea que descarta pacientes sin enfermedad coronaria y ahí hacemos un fin del proceso diagnóstico nos puede permitir iniciar tratamiento de prevención secundaria en aquellos que tengan enfermedad coronaria no significativa mejoramos el pronóstico y en aquellos que tienen enfermedad coronaria significativa nos va a permitir seleccionar escalonar aquellas pruebas de isquemia o estrategia invasiva acá la pregunta es muchas veces nos podemos anteceder a las pruebas de perfusión cuando nosotros tengamos duda por la gran cantidad de calcio muchas veces lo que sugerimos en un estudio funcional o realmente un estudio invasivo pero con cuantificación por FFR y por qué es importante la angiotomografía porque reduce la estrategia invasiva muchas veces y los costes totales de los pacientes ahora cuál es la utilidad de la resonancia de la cardiopatía isquémica fíjense ustedes por qué utilizar la resonancia de la cardiopatía isquémica qué nos va a aportar primero que nada diagnóstico si nosotros tenemos isquemia o necrosis porque nos va a permitir diagnosticar y diferenciar con otras condiciones y patologías las fenocopias ya vamos a ver los minocas recuerden ustedes porque nos va a permitir estratificar el riesgo de estos pacientes monitorezar complicaciones por ejemplo y tomar decisiones clínicas en cuanto al seguimiento y la evaluación de la estrategia terapéutica esto es un poquito el algoritmo las secuencias que utilizamos nosotros podemos valorar edema recuerden ustedes que post infarto udo miocardio entre las 48 32 horas uno ve mucha amenaza en el territorio miocárdico uno lo puede valorar con estas nuevas secuencias para valorar edema como el T2 mapping realizamos secuencias de percusión con estrés o basales para identificar el grado de necrosis o isquemia valoramos obstrucción microvascular hemorragia fibrosis intersticial y por supuesto confirmamos infarto bueno todos ustedes conocen que el gadolinio es el método el medio de contraste utilizado en resonancia el gadolinio tiene un comportamiento extracelular sabemos nosotros que cuando la fibra miocárdica está indemne no tiene por qué quedar retenido el gadolinio se lava esta es la curva normal del gadolinio bien ahora bien cuando tenemos un proceso quémico necrótico lo que vamos a ver es una zona hipoperfundida bien o una zona que nosotros denominamos hipointensa lo que nosotros debemos sospechar ahí es si utilizamos apremio farmacológico es que eso es isquemia y post infarto en la valoración por ejemplo de viabilidad recordar que zonas hipoperfundidas son zonas de necrosis recuerden ustedes también que mediante la secuencia de realce tardío uno puede identificar patrones de miocardiopatía isquémico necrótica ya sea si hay una afección subendocárdica o transmural recuerden ustedes que uno habla de subendocardio transmuralidad de acuerdo al porcentaje de afectación del miocardio recuerden que la vascularización va del endocardio al epicardio por eso generalmente los fenómenos isquémico necróticos van del subendocardio al epicardio y por supuesto descartar otros patrones de miocardiopatía no isquémico necrótica recuerden que hoy en día ya con los nuevos equipos estamos valorando fibrosis intersticial que son fenómenos que anteceden a la fibrosis de reemplazo de la secuencia de realce tardío ahora ¿por qué es importante hablar de este método y siempre digo que me gusta comparar? fíjense ustedes cuando uno habla de resolución espacial grosor de corte ¿y por qué vamos a ver por ejemplo que la resonancia es un excelente método para valorar necrosis o infarto subendocárdico? y porque la resolución espacial el grosor de corte es muy diferente al que utilizaban por ejemplo en el SPEC planar o en el SPEC justamente que están utilizando el SPEC CT actual tiene mejor resolución espacial que el PET fíjense estamos hablando de una resolución espacial entre 1 a 2 milímetros entonces recuerden ustedes que en los síndromes coronarios el músculo es tiempo o el tiempo es músculo y que valoramos en el infarto agudo por supuesto que no vamos a ingresar ningún paciente con infarto agudo pero si dentro de las 48 72 horas es interesante valorar justamente el tamaño del infarto cómo está la función global y la regional cuánto del miocardio está preservado o riesgo si realmente posangioplastia o pos vamos a llamarle fenómeno de repercusión espontánea que dio el paciente con obstrucción microvascular o no podemos identificar hemorragia intramiocárdica con secuencias para hablar T2 estrella esa secuencia que sirve para valorar hemosidrosis o hemos cromatosis también la podemos valorar para ver hemorragia intramiocárdica muy mal pronóstico podemos valorar complicaciones como es la presencia de trombos y realizar diagnósticos diferenciales con otros eventos de síndromes coronarios agudos viejas secuencias nos permitían valorar edema hoy en día con las secuencias T2 mapping uno puede valorar edema y recuerden que el edema es área en riesgo o sea todo fenómeno de obstrucción ya sea microvascular de arteria epicárdica provoca todo un daño miocárdico potencialmente reversible entonces es muy normal en el evento agudo nosotros encontremos mucho edema mucho realce tanto el edema como la necrosis realza ¿cuál es la diferencia? que realizando una secuencia de este tipo para valorar edema uno puede identificar el área en riesgo también podemos con las secuencias de mapeo valorar fibrosis intersticial y edema esta es la secuencia digamos de estudio de nuestros pacientes observan ustedes secuencias de mapeo secuencias de perfusión de primer paso bien realce precoz justamente realce tardío y T1 post contraste que nos va a permitir valorar el volumen extracelular aumentado en las patologías y gémico necróticas indica hablar como hemos hablado en alguna otra charla en esta enfermedad por depósito como es la amiloidosis este es un poquito el algoritmo de estudio de nuestros pacientes hacemos secuencias para valorar función valoramos edema con estas nuevas secuencias de mapeo hacemos secuencias T1 mapping pre contraste que nos va a permitir valorar fibrosis intersticial y también podemos identificar fibrosis y por supuesto que en pacientes con daño renal e insuficiencia renal podemos evitar la inyección de contraste y por supuesto que no nos va a permitir ver esta secuencia realce tardío que es la fibrosis por reemplazo pero vamos a poder identificar fíjense ustedes con estas nuevas secuencias multiparamétricas que interesante como se pueden ver imágenes de infartos también y cuantificar post contraste el volumen extracelular ahora muy bien nosotros dijimos que podemos encontrar dos patrones un patrón subendocárdico o un patrón transmural y también esto siempre me gusta hablar y me parece muy interesante nosotros hemos realizado en el hospital centenario 48 horas post infarto agudo de miocardio pacientes que fueron revascularizados que pasaba a nivel miocardio eran pacientes que no quedaban con buena función ventricular eran pacientes que no tenían una buena evolución clínica dentro de las 72 horas post revascularizaciones con una geoplata le hacíamos resonancia y veíamos que hubo una gran prevalencia de obstrucción microvascular y que es la obstrucción microvascular y no es más que este fenómeno fíjense ustedes cuando uno atraviesa la placa a través de una guía para justamente pasar a través de esa guía un stem se liberan en esta placa muchas veces o en estos fenómenos de obstrucción completa detritos a la microcirculación se obstruyen la microcirculación y provoca estos fenómenos de obstrucción microvascular que no son más que estas áreas negras justamente porque hay todo un fenómeno de edema que no permite la llegada de contraste pero por fuera toda una necrosis con este halo de fibrosis o este halo de imagen hiperintensa denominada fenómeno de obstrucción microvascular y el fenómeno de obstrucción microvascular se provoca justamente a través de una repercusión epicárdica exitosa entonces uno habla con el hemodinamista y dice quedó perfecta la arteria epicárdicamente quedó perfecta fíjate que bien que quedó y te muestran la imagen realmente la arteria epicárdica quedó fenomenal pero el paciente clínicamente no evoluciona bien sigue con mala función ventricular y bueno miren ustedes en verdad lo que tiene este paciente es un fenómeno de obstrucción microvascular una injuria microvascular fenómeno de no reflow y que es justamente esto es son áreas de miocardio no viable generalmente no van a recuperar función hasta después de las 8 semanas pos infarto es un marcador pronóstico de complicación pos infarto y nos habla de un remodelado ventricular tras el infarto agudo de miocardio uno puede identificar y habla de pronóstico y habla de viabilidad con este fenómeno nosotros también podemos identificar hemorragias zonas de hemorragia pacientes que no andan muy bien y que realmente nosotros sabemos que la presencia de hemorragia conjuntamente con la obstrucción microvascular nos va a hablar de muy nueva pronóstica fíjense usted en el consenso de expertos del 2019 de las guías europeas nos hablan de que justamente entre el 5 al séptimo día pos infarto hay que realizar una resonancia magnética cardíaca para valorar todos estos fenómenos que nosotros fuimos evaluando ahora bien existen también infartos con coronarias normales y uno habla de fenocopias y bueno ¿qué son las fenocopias? en este caso no es lo mismo valorar una embarazada que un obeso que un paciente que ha comido muchos uvus entonces en verdad la fenocopia no es más que cambios de electos cardiográficos con biomarcadores alterados y coronarias normales ¿qué nos sugieren las guías europeas? a partir del año 2017 nos decía que aquellos pacientes en los cuales deberían ser manejados por infarto agudo en miocardio que presentan súpas de nivel del ST que se descartó enfermedad coronaria porque tenía arterias coronarias normales hay que sospechar otras patologías como son las miocarditis los fenómenos de obstrucción microvascular los fenómenos epicárdicos bien con coronarias normales o bien la enfermedad denominada de Takotsumi este es un paciente masculino de 52 años ingresa a nuestro hospital con 3 horas de dolor sin factores riesgos cardiovascular fíjense ustedes el valor de la troponina T y miren ustedes el electrocardiograma las grandes modificaciones del STT en cara inferior y de B4 a B6 pero lo más interesante es las características de este STT bueno se estudió arterias coronarias normales le realizamos la resonancia magnética cardíaca y veíamos una leve hipocontractilidad de varios segmentos obviamente les dije que las arterias coronarias epicárdicas eran normales hicimos la secuencia para lograr la inflamación fíjense ustedes las numerosas imágenes focales subepicárdicas en focos en parches eso habla de cuadros justamente inflamatorios nosotros vemos y valoramos las miocarditis de esta manera recuerden ustedes que los gérmenes y sobre todo los virus tienen afinidad por las zonas menos vascularizadas que son las zonas del subepicardio y generan estos fenómenos de inflamación miocárdica con dolor de pecho supras de nivel del ST y movimiento enzimático yo les dije que todo lo que está con edema realza esta es la fibrosis disculpen esta es el realce tardío con lo cual hasta que nosotros no repitamos después de las cuatro semanas qué pasó con este edema vamos a valorar si este edema termina siendo fibrosis o realmente solo era edema que después de las cuatro semanas el paciente evolucionó clínicamente muy bien le hacemos resonancia desaparece todo este realce y lo que uno dijo es bueno este paciente tuvo un fenómeno de dematoso agudo una miocarditis vamos a llamar aguda que en el post control desapareció todo porque no vimos más imagen de realce tardío entonces dijimos y inferimos que esto se realzó el edema o muchas veces quedan con esta secuela y el pronóstico no es para nada bueno o esta mujer 48 años que post discusión familiar tuvo un cuadro de dolor de pecho bastante típico con marcadores biomarcadores disculpen positivos pero este ST fíjense ustedes también de B4 a B6 fíjense ustedes el STT de esta paciente tienen los cambios en la repolarización se realizó un eco intradolor fíjense ustedes la motilidad la hipercontractilidad de los segmentos basales se le realizó un cateterismo coronarias normales y fíjense ustedes toda esta quinesia de los segmentos mediales y apicales que cuando hicimos la secuencia para valorar edema encontramos presencia edema pero no encontramos fibrosis esta paciente en verdad lo que tenía fue un fendrome un síndrome de TACO-TUBO y uno lo diferencia realmente con el infarto agudo miocardio que podría ser obviamente en un paciente con coronarias normales pero con fenómenos de obstrucción microvascular o fenómenos de obstrucción que generó esta fibrosis esto es lo que vamos a ver secuencia de realce tardío positivo recuerden ustedes que el TACO-TUBO prevalentemente no vamos a encontrar realce pero si vamos a encontrar edema y estos trastornos de mortalidad entonces bueno en bien yo les quería mostrar cómo se ve el TACO-TUBO por ejemplo que uno valora edema pero no tiene necrosis en la miocarditis uno encuentra edema y encuentra fibrosis y en el infarto agudo de miocardio edema fibrosis pero el infarto antiguo es lo único que va a encontrar de fibrosis una pregunta fundamental es solicitan en su centro estudios para valorar viabilidad miocármica y cuál método elige en su centro y realmente el cirujano cardiovascular de su centro evalúa previo a una revascularización si existe viabilidad bueno fíjense ustedes que existen numerosos métodos para valorar viabilidad nosotros tenemos diferentes fenómenos dentro de la cascada isquémica por ejemplo miocardio atontado miocardio hibernado o escala miocárdica fíjense ustedes que nosotros tenemos numerosos métodos para evaluar desde el flujo de reserva coronaria con el PET o el SPEC la reserva coronaria con el ECO Doppler ya lo sabemos como el ECO 3 la perfusión a través del SPEC PET o resonancia el metabolismo a través del PET o la escala a través de la fibrosis nosotros tenemos diferentes mecanismos y métodos de estudio para valorar realmente la viabilidad y para qué y cuál es el objetivo de detectar viabilidad miocárdica primero que va a identificar pacientes con miocardio viable con chance de revascularización porque van a recuperar su función contractil probablemente si lo revascularicemos mejoremos vamos a mejorar el pronóstico justamente justificamos el riesgo de la intervención cardiovascular este es nuestro protocolo de estudio frente a pacientes con infartos crónicos este es nuestro protocolo de estudio ahora nosotros sabemos que mediante disfunción miocárdica viable y que la probabilidad de mejoría de la contracción tras la revascularización ya sea por angioplastia o con la cirugía es inversamente proporcional a la transmuralidad ¿qué quiero decir con esto? y aquí en la gráfica lo muestro que cuanto mayor es la transmuralidad de fibrosis o de realce tardío que encontremos menor van a ser las chances de mejoría post-revascularización ahora yo les dije a ustedes que nosotros teníamos un excelente método con una resolución espacial mucho mejor por ejemplo que la cámara gamma este es un trabajo muy interesante fíjense ustedes que en la detección de transmuralidad como estoy mostrando la gráfica tanto el SPEC como la resonancia son similares entonces frente a infartos transmurales la sensibilidad de ambos métodos es excelente acá comparo arriba SPEC en la zona media resonancia magnética con realce tardío y por debajo lo que estamos valorando es histología miocardio en un corte histológico ahora bien la mayor detección de infartos subendocárdicos se da por resonancia magnética cardíaca fíjense ustedes cuando nosotros tenemos infartos que van entre el 25 al 50% o entre el 1 y el 25% en este último caso cuando el infarto es entre el 1 y el 25% de la transmuralidad del miocardio el SPEC muchas veces el 50% es informado como un SPEC normal o sea que no sirve para identificar infartos subendocárdicos y por supuesto que esto nos va a permitir hablar de pronóstico nos va a permitir en caso de que por ejemplo tengamos un infarto subendocárdico entre el 25 al 50% que probablemente las chances de reocularización van a ser muy altas pero fíjense ustedes que la cámara gama el 57% de las veces pueden informar como un cámara gama normal ahora es importante revascularizar a un paciente y por supuesto que sí fíjense ustedes que cuando la transmuralidad está entre el cercano entre el 25% y prácticamente el 1% del tejido miocárdico afectado las chances de reocularización y la mejoría de ese paciente realmente son muy altas ahora si la transmuralidad es cercana más allá del 50% por más de que uno intente la reocularización las chances de recuperar como estamos mostrando acá no solo el pronóstico sino la fracción de eyección de este paciente no va a ser la adecuada mostramos rápidamente este es un paciente que fue derivado para valorar viabilidad cuando realizamos la resonancia magnética cardíaca fíjense ustedes que a nivel del segmento medio y a nivel del segmento apical prácticamente uno habla de subendocárdico es un infarto con una transmuralidad cercana al 25% fíjense ustedes los segmentos septales de esta imagen del 3 cámaro del segmento basal infero basal a nivel de 3 cámaras no hablamos del segmento posterior sino hablamos de la pared inferolateral en este caso o a nivel septal septomedial septo apical y miren ustedes la cara lateral latero apical latero medial era un paciente que valía la pena revascularizar o intentar una revascularización a través de cirugía y acá le estoy mostrando previo a la revascularización la fracción de eyección del 30% este paciente fue a revascularización y miren ustedes cómo mejoró el engrosamiento y cómo mejoró la fracción de eyección que es un marcador pronóstico en estos casos o sea que vale la pena me da la impresión a mí que intentar buscar viabilidad en este tipo de pacientes por supuesto que eran pacientes con una fracción de eyección menor del 50% en este caso menos del 30% ¿cómo se solicita? bueno se solicita para valorar viabilidad como una resonancia magnética cardíaca con contraste siempre pidanla con contraste porque nosotros necesitamos valorar viabilidad y realce tardío de esta manera debe ser solicitado ahora ¿qué test no invasivo sensible específico altamente con un alto valor predictivo negativo y positivo reproducible repetible solicitaría para evaluar perfusión? las guías europeas ya nos dicen que solicitar un estudio funcional en un paciente con probabilidad intermedia tiene una indicación clase 1 nivel de evidencia ya sea con un ecoestrés con una medicina nuclear con una resonancia con estrés o con un estudio de perfusión por PET cuando uno valora cuál es la eficacia cuando uno utiliza un vaso dilatador en este caso ya sea adenosina o dipiridamol frente al método global estándar que es el FFR por cateterismo cuando uno valora el área debajo de la curva en cuanto al vaso afectado o realmente a los pacientes miren ustedes las curvas estoy mostrando fíjense 0.9 0.95 el área debajo de la curva prácticamente muy sensible y específica al igual que un PET entonces realmente cuando uno compara estudios funcionales como es el FFR por cateterismo y lo compara cuál es la sensibilidad del mismo cuando el FFR es menos de 0.75 cuál es la sensibilidad de especificidad o lo predictivo negativo y positivo de un estudio de resonancia con apremio es prácticamente altamente sensible y específico tal o igual a un estudio por FFR han comparado los estudios funcionales por estrés con resonancia versus la cámara gamma con estudios planares como fue el MR Impact 1 o los estudios con el SPEC con estudios funcionales como el SPEC ya por con corrección por atenuación bueno son protocolos de estudio miren que interesante uno identifica estos son estudios de perfusión de primer paso aquí se inyectó la premio farmacológico observan ustedes este gran defecto de perfusión entonces si no encontramos perfusión de efecto de perfusión cuando inyectamos gadolinia de primer paso bueno decimos que realmente el miocardio está aparentemente viable si no nosotros encontraríamos en la secuencia de perfusión de primer paso un defecto fijo hablamos de que probablemente si nosotros lo encontramos post estrés si el defecto está fijo que en este caso no estamos viendo defecto hablaríamos de necrosis pero como en la perfusión de primer paso no encontramos nada y post perfusión con apremio farmacológico en este caso de ipiridamol encontramos todo un defecto inferior e inferolateral tanto de los segmentos fíjense ustedes apenitas del segmento apical continuamos con los segmentos apicales y medios inferior e inferolateral y en los segmentos basales fíjense ustedes este paciente tenía una isquemia valorada por cámara gama y realmente tenía defectos dijimos de los segmentos basales hasta los apicales o sea que la afectación es del segmento proximal y de esta arteria que no es la coronaria derecha sino la circunfleja dominante fíjense por eso la hipoperfusión que veíamos era inferolateral se pudo correlacionar muy bien hubo este otro paciente con una lesión severa en tercio medio de arteria descendente anterior como el defecto comienza a ser a nivel del tercio medio fíjense ustedes como en el estudio de perfusión con dipiridamol encontramos este defecto septal y anterior muy muy claro cuáles son las indicaciones de la resonancia magnética con perfusión en todos los pacientes yo le diría que no son pacientes que tienen mala ventana recuerden ustedes pacientes o pacientes de sexo femenino con mucha mama con bloqueo completo rama izquierda en nuestro contexto pacientes en los cuales sospechamos miocardiopatía debemos definir si son miocardiopatías isquémico necróticas o no y ni que hablar pacientes con arritmia ventricular y como debe ser solicitada como resonancia magnética cariaca con contraste y con apremio farmacológico y de acuerdo a lo que bueno nosotros sugerimos generalmente y lo que estamos realizando en realidad en nuestro centro es dipiridamol recuerdo que la adenosina es un fármaco que tiene una vida media muy corta que sería el fármaco ideal pero los costos son muy altos por eso utilizamos dipiridamol y hacemos la reversión al igual que en cámara gamma con la aminofilina bueno y esta es una diapositiva que me gustó mucho y que en realidad es brindada por un colega que me gustó mucho y cuáles son los condicionantes en realidad de la resonancia magnética con estrés fíjense usted cuando uno compara el SPEC y la resonancia en Norteamérica o Sudamérica bueno nosotros sabemos que existen numerosos servicios con cámara gamma entonces me parece que una de las limitaciones aquí en nuestro país es que no tenemos tantos centros en los cuales realizamos estudios de perfusión con resonancia esto es una limitante ahora bien también sabemos que en Europa no hay tantos centros que tienen cámara gamma excepto Francia el resto de Europa utiliza mucho la resonancia con este por supuesto por supuesto que lo que vale un equipo un resonador a comparación de un SPEC es cuatro veces mayor otra la limitación el tiempo de estudio nosotros estamos alrededor si solo nos enfocamos a un estudio de perfusión entre los 40 35 o 40 minutos bueno el tiempo de estudio de una cámara gamma es mucho menor también muchas veces los estudios de perfusión el tiempo de informe también recuerden ustedes que nosotros necesitamos post proceso eso requiere prácticamente dos o tres veces mayor y por supuesto que como yo les decía que los servicios de medicina nuclear en nuestro país son mucho mayores aquellos servicios que tienen resonancia magnética cardíaca entonces pienso que una de las limitaciones ¿cuáles son los desafíos de la perfusión por resonancia? bueno fíjense ustedes que técnicamente es un estudio que va a requerir de equipos de última generación con equipos de monitoreo no invasivo nosotros contamos con estos monitores multiparamétricos que tienen por bluetooth valoración de camnografía oximetría TEA no invasiva y sensado electrocardiográfico fundamental hacer esos estudios porque necesitamos el control no solo del electrocardiograma sino de la TEA no invasiva que realmente estamos en desarrollo que muchas veces no es tan completamente estandarizado esta secuencia que existen artificios los denominados anillos de Gibbs a nivel septal que la disponibilidad es creciente y que muchas veces hay inconsistencia en protocolos y utilizar la denosina regadenosón como utilizan en Europa Estados Unidos dipiridamol y la disponibilidad en realidad de los tiempos del resonante entonces deberíamos utilizar una resonancia con estrés en síndromes coronarios crónicos en la práctica clínica para estratificar el riesgo de pacientes con enfermedad coronaria conocida para detectar enfermedad coronaria en pacientes de riesgo intermedio y para guiar estrategias de riesgo escolarización pero claro de cuándo pedir un método cómo pedir un método por qué pedirlo y para qué y bueno esto es una frase que me gusta mucho y es que de la buena prescripción médica por parte del cardiólogo clínico van a surgir muy buena interpretación con los resultados diagnósticos por parte de los cardiólogos y pargenólogos entonces espero haber sido claro a quién solicitarlo población de riesgo bajo intermedio cómo solicitarlo siempre se debe solicitar con el contraste ya sea yodo o gadolinio por qué recuerdan las indicaciones clínicas que fuimos hablando y para qué porque realmente debemos cambiar el pronóstico a nuestros pacientes y bueno y como última diapositiva decir realmente a ver si aparece quería mostrarles bueno la última diapositiva era justamente que la selección del método va a depender de la disponibilidad del centro si existe resonancia resonador con estrés o no depende de la confianza que tengamos para con el operador y va a depender justamente de los costos del mismo así que bueno sin más muchas gracias por su atención y quedamos abiertos a las preguntas gracias Juan excelente y bueno súper completo todo el repaso hicimos creo que un gran repaso por todas las técnicas disponibles hoy en día en nuestro medio para la valoración de la cardiopatía isquémica en el chat no hay ninguna pregunta alguno quiere hacer una pregunta quiere abrir su micrófono puede abrirlo tranquilamente o Cande o Carlitos que dieron sus presentaciones previas si quieren hacer algún comentario también bienvenidos en realidad en realidad un poco a Juan que había preguntado el tema de la radiación en medicina nuclear obviamente que hay una idea de reducir la exposición de la radiación a los pacientes en todos los métodos entonces la cámara gamma lo que recomienda hoy es realizar empezar con un estudio de esfuerzo y evaluar las imágenes y si las imágenes son normales teniendo en cuenta que directamente no va a haber cambios al compararlo con una imagen de reposo cortar el estudio ahí y la la tasa de radiación de hacer una sola etapa es de 3 milisiever versus 6 milisiever más o menos que lleva a realizar un estudio completo gatillado porque en realidad la dosis que se utilizan se han ido reduciendo con el transcurso de los años y por ahí la radiación también ha bajado después con respecto a la comparación con la imagen de tomografía coronaria es que a veces requieren algunos pacientes la complementación de imágenes cuando encuentra lesiones que son intermedias y por ahí uno no puede determinar si son lesiones comprometidas funcionalmente o no entonces a veces en pacientes de probabilidad intermedia que uno no quiere llegar a un estudio de angiotomografía por ahí completarlo con algún estudio funcional puede ser una opción en esos pacientes bueno perfecto bueno con respecto a eso un poco otra de las características por ejemplo que estamos intentando hacer con CEBA y que tiene nuestro equipo es que emite dos dosis de radiación diferentes con lo cual nosotros podemos ya hoy en día intentar bueno estamos viendo en forma subjetiva que ocurre a nivel de la perfusión miocárdica y nos estamos dando cuenta que en aquellos pacientes en los cuales encontramos mucho calcio que uno no sabe definir si esa lesión es realmente severa o no utilizando realmente la atenuación que tiene el contraste para con el miocardio uno puede inferir realmente si tiene isquemia o no así que bueno como bien decía vos Cande digamos muchas veces uno sugiere como nota debido a la alta cantidad de calcificación de arterias coronales se sugiere continuar con estudios funcional y eso está claro yo soy cardiólogo clínico también a pesar de hacer imágenes y hacer este estudio yo pido muchos estudios funcionales sobre la idea que el estudio funcional es algo fundamental pero bueno así todo me parece que debe quedar claro cuáles son las indicaciones de este método como les voy a repetir si uno solicita este método a un paciente mayor de 70 75 años es muy probable que encontremos mucho calcio y que el valor predictivo negativo no sea el adecuado que el valor predictivo positivo también sea bajo y que realmente informemos falso positivo entonces ya me parece que fuimos encontrando cuál era nuestro realmente nuestro grupo de pacientes y bueno y nuestro gran fuerte hoy en día es la unidad de dolor de pecho bueno Seba y Diego Freitas también sabe que nosotros hicimos realmente una curva muy muy alta cuando empezamos a tener tomógrafos en nuestro centro de internacionalización así que bueno esa es un poco la idea lo que le quedaría a Seba creo que es convencer a los auditores con el score de calcio y brononario porque yo creo que es una excelente herramienta y he tenido algunas discusiones con los auditores en cuanto al costo de lo que de lo que vale un score de calcio contra el costo de una estatina hoy yo no tengo idea de los precios actualizados pero supongo que el tratamiento mensual de una estatina debe estar alrededor sin descuento de obra social alrededor de 3-4 mil pesos fácil o sea que un paciente con 3 meses de tratamiento de estatina que uno le pueda hacer un score de calcio antes de darle la indicación de la estatina cuando hoy sabemos que con un score de calcio podemos diferir el inicio de estatina a veces entre 5 y 10 años cuando tenemos un score de calcio 0 la verdad es que no tiene relación al costo y yo no entiendo por qué los auditores siguen siendo tan necios de no utilizar un estudio que me parece que es una herramienta muy válida para definir conductas de tratamiento en los pacientes me parece me parece que soy un poco bueno ustedes me conocen un poco duro me parece que la respuesta que ande a eso es que muchas veces nos encontramos con auditores que son gastroenterólogos auditores que son traumatólogos que la verdad bueno saben poco de prevención cardiovascular y bueno uno de los errores está ahí en nuestro país lamentablemente igual yo creo que ya no tiene sentido la discusión porque ni siquiera hacen un análisis de costos a cualquier paciente mañana hagan su prueba en un consultorio viene un paciente pídanle a un mismo paciente un ecocardiodoppler un doppler de vaso de cuello y un doppler arterial de miembros inferiores el costo aproximado de esos tres estudios rondan los 30.000 pesos se lo van a probar al mismo paciente los tres estudios sin ningún problema y quieren ir un poquito más allá agréguenle un ecostrés van a tener en un paciente un costo de aproximadamente 50.000 pesos y su auditor amigo no le va a hacer ningún problema y le va a dar ok a los cuatro estudios ahora pídanle un score de calcio y le van a decir que no yo creo que el camino para la utilización del score de calcio es en aquellos pacientes que lo pueden preguntarle si no lo pueden hacer particular no es un estudio extremadamente caro y a través de aumentar el uso del score de calcio por ese lado que se genere cada vez una presión más grande sobre el sistema el score de calcio y la tomografía es una negación a un estudio y como ya hay una canilla abierta para los Doppler eso sigue para adelante y no quieren abrir por más evidencia abrumadora que tenga el lugar al score de calcio y a la tomografía y hoy en día los números que hay en estudios de score de calcio si lo queremos comparar contra los Doppler no existe la evidencia de ecografía contra score de calcio en número es abrumadora la diferencia sobre la tomografía y cada vez más se está superando a todas las técnicas porque la verdad es que los datos que hay son contundentes con respecto al score de calcio y ni hablar si uno puede hacer una estrategia selectiva paciente tiene score de calcio mayor a cero y uno elegir en función del paciente es un paciente obeso que no le puedo controlar frecuencia cardíaca y bueno ese va a ser un gran paciente para un SPEC o un ecoestrés si tengo un paciente joven con una frecuencia cardíaca fácilmente controlable la tomografía en mi opinión es un gran método y hay que seguir pujando por esto y que hay lugar en cada paciente para todos los métodos que vimos hoy acá yo creo que el score de calcio se para un punto antes en decir bueno arranquemos por esto y vemos para dónde vamos y en ese para dónde vamos tanto el SPEC el ecoestrés como la tomografía o la resonancia en su indicación precisa tiene un lugar bárbaro y es un medio que lo tenemos en Rosario hoy en día para utilizar cuando querramos y yo creo que además el feedback que uno genere con el médico derivante en cuanto al al aconsejarlo de acuerdo al perfil que tenga el paciente o a la sintomatología o a lo que uno encuentra en los estudios me parece que es fundamental para poder orientar al derivante en cuanto a qué hacer con el paciente o cómo continuar estudiándolo porque a veces es cierto que uno encuentra estudios discordantes y por ahí es necesario complementar con alguna otra técnica y me parece que ese feedback que uno genere es fundamental para por lo menos para nutrirse y para orientar al derivante Sí, sí 100% 100% Bueno quiero agradecerle a todos ya no le quiero robar más tiempo el lunes que viene tenemos la tercera clase del curso donde vamos a hablar de función cardíaca sobre todo en aquellos pacientes que están sometidos a drogas cardiotóxicas o potencialmente cardiotóxicas y también hablar un poquito de función diastólica y presión sistólica de la arteria pulmonar así que bueno sin más muchas gracias y que tengan una excelente semana ¡Gracias!